Este mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1, fue predicado por el hermano William Marion Branham en una tarde de un 15 de septiembre de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Noche, y escuchar a Joyce cantar, ¿sabía que eso en sí es un milagro? Esa niñita, ¿cómo puede ella retener todo eso? Y cada noche ella tiene una nueva. ¿Cómo puede retener todo eso? Eso es realmente, es un cerebrito. El Señor bendiga a esa niña. Ahora bien, mañana a las 2.30, en la funeraria de Charlestown, Indiana, nuestra querida hermana que partió, la hermana Colvin, le daremos los últimos respetos en la funeraria y en la tumba mañana por la tarde. Una que una vez vivió como ustedes están en esta noche y ha pasado más allá del velo en donde ustedes estarán algún día. Y todos los que deseen asistir al servicio bueno, son bienvenidos. Verdaderamente sería una gran ayuda para la familia Colvin el saber que el Tabernáculo aquí, en donde todos ellos asistieron a la iglesia por tanto tiempo y demás, estaremos contentos de que vayan. Y yo pienso que nuestro querido hermano McKinney, el que predicó el funeral de mi hermano hace muchos años, tiene la parte principal del funeral y a mí se me ha pedido de ir y ayudarlo en el servicio fúnebre. Muy bien, llegué solamente un poquito tarde en esta noche, tengo tantas cosas que hacer, yo no sé por dónde empezar, hay tantas llamadas y hay choques y accidentes y la gente llamando viniendo a, acabo de venir de Louisville hace unos momentos, regresando aquí rápidamente y dejando algunas llamadas verdaderamente agobiantes y que deben hacerse, creo yo todavía en esta noche. Y bien, oren por nosotros mientras continuamos. Y en esta mañana, yo nunca llegué a mi texto, al capítulo 7 del libro de Hebreos. Y mientras lo encontramos en esta noche, yo quiero anunciar las reuniones del hermano Graham Snelling en la tienda aquí al final de la avenida Brigham. Si el Señor lo permite, yo quiero regresar el miércoles por la noche y se asignará una cierta noche en la cual iremos allá como una delegación algún día en esta semana a visitar al hermano Graham en la reunión. Y él es un, dice que está teniendo una buena asistencia y que apreciaría la visita de apoyo de nuestra parte. El hermano Graham Snelling, cualquiera de ustedes que van a asistir a la reunión o quieran hacerlo, está aquí al final de la avenida Brigham. Cualquiera puede decirle en donde está, la tienda está puesta al final de los campos deportivos. Él aprecia la cooperación de ustedes porque nosotros como un tabernáculo nos hemos comprometido a cooperar con él ciento por ciento. Así que estamos tratando de ayudar. Muy bien, pronto estaremos entrando al lugar, si el Señor lo permite, al capítulo 11 de Hebreos, en unas cuantas noches, si el Señor lo permite, y allí, pienso yo, vamos a tener un gran tiempo también. Y oh, el Señor nos bendijo en esta mañana, en una manera maravillosa, como vertió su espíritu sobre nosotros. Y ahora, en esta noche, estamos esperando que lo haga otra vez. Y luego el miércoles por la noche y en adelante, y las noches que yo no esté, el hermano Neville estará aquí para continuar, si yo no estoy. Yo nunca sé lo que voy a hacer. Pudiera estar aquí en estos momentos, y a la hora siguiente se ha llamado a California. Ven, uno no sabe a dónde el Señor lo enviará. Esa es la razón que es difícil para mí hacer itinerarios y decir, haremos, haremos esto y eso. Yo puedo empezar a hacer cierta cosa y el Señor me envía a alguna otra parte. Ven, así es que no sabemos lo que Él hará, pero decimos si el Señor lo permite. Y yo creo que estamos convencionados, o se nos ordena eso en la Biblia, a decir, si el Señor lo permite, haremos esas y estas cosas. Así que si no cumplimos con las citas que nosotros, o cumplimos las citas, creemos que tal vez el Señor no quería que eso sucediera. El otro día nos retrasamos. El hermano Robertson y el hermano Wood y yo. Y nos preguntábamos por qué. Yo estaba sentado allí mirando un mapa, viniendo acá y habiendo manejado 50 millas de regreso al norte otra vez en la carretera. Y he estado manejando en la autopista desde que yo tenía como 14 años de edad. Y me pregunto cómo lo hice. Estábamos parados ahí, los tres, todos hemos manejado en las autopistas, mirando directamente a un mapa, manteniéndonos en la 130 pasando por Illinois. Y dimos una vuelta pequeñita sin fijarnos que el sol estaba detrás de nosotros, en lugar de enfrente de nosotros. Y vamos hacia el norte, en lugar del sur. Y cuando menos pensé, crucé una carretera. Dije, esta no es la carretera. Y me di cuenta que estábamos 50 millas desviados del camino. Íbamos directamente de regreso. Entonces, cuando regresamos, íbamos platicando. Yo dije, ¿saben por qué? Nosotros, el Señor también nos hizo que no tomáramos este camino para guardarnos de un horrible accidente que hubiera pasado por aquí en alguna parte. Sabemos que todas las cosas sobran para bien para aquellos que aman al Señor. Eso es todo lo que tenemos que tener presente. Ahora bien, esta noche, vamos a empezar ahora una pequeña lección de enseñanza. Y si yo, yo no creo que la terminaremos, tal vez la terminaremos en esta noche, para... Este es el gran capítulo de enseñanza para la iglesia sobre los diezmos. Y es un gran tema, en el cual pudiéramos quedarnos por semanas y semanas, en esa sola cosa, ¿cómo Abraham pagó diezmos a Melquisedec? ¿Y cómo es esencial? Está el abanico molestándole a alguien allá atrás, preferiría mejor que lo apagar. Si están molestando, algunos, soplando sus rostros, cualquiera de los abanicos, si están, solamente levante sus manos y... O solamente llame a uno de los sugieres, envíe a alguien aquí con el hermano, él se lo apagará, y yo lo desviaré un poco de mí. Me da calor y me pongo muy sudoroso, entonces cuando menos pienso, me pongo ronco. Así que depende de ustedes, a mí no me molestarán en ninguna manera. Queremos que ustedes estén confortables en estos momentos. Trataremos de no quitarles mucho de su tiempo, sino que vamos a entrar directamente a la parada. Y antes de hacerlo, hablemos al autor por un momento. Ahora, Padre Celestial, nosotros no sabemos lo que está almacenado, pero la única cosa que sabemos, y estamos persuadidos, es que cosas buenas están puestas delante de nosotros, porque escrito está, cosas que el ojo no ha visto, ni que el oído ha escuchado, ni han entrado en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y pedimos que tú abras las ventanas del cielo en esta noche de tu almacén, y nos des tu palabra, que será algo que es provechoso, algo para aumentar nuestra fe como cristianos, y hacernos más, más estables en el Evangelio, que lo que éramos cuando entramos. Concedelo, Padre. Permite que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios, y la lleve a cada corazón, conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, tomado Hijo. Amén. Ahora bien, en esta mañana, terminamos con el último versículo del capítulo 6, así que podemos entrar directamente al 7, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, vamos a leer los primeros tres versículos. Los primeros dos versículos, los primeros tres versículos, mejor dicho, del capítulo 7, para así poder empezar de ahí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo, ahí están sus diezmos, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también, rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante, al Hijo de Dios, permanece sacerdote, para siempre. ¡Qué declaración tan maravillosa! Ahora, vamos a tener que regresar, al Antiguo Testamento, para sacar estas grandes pepitas, ¡yo, cuánto las amo! Ustedes saben, allí en Arizona, solíamos buscar oro, y entrábamos, en un pedazo de tierra, que se miraba conveniente, el señor Macanelli, y yo, y mirábamos un lugar, en donde se mirara como, en acequias pequeñas, en donde, un canal pequeño, lo que ellos llaman arroyos, y yo, él me hacía que me agachara, y me hacía restregar la arena, y soplarla, luego restregarla, soplarla, y yo me preguntaba, ¿por qué él hacía eso? Me vine a dar cuenta, ven ustedes, cuando usted sopla, la arena, es liviana, y todo, aún el plomo, es más liviano, que el oro, el oro más pesado, que el plomo, así que cuando, uno está soplando, todo el resto de los metales, y la arena, y la escoria, se vuelan, pero el oro, permanece en el suelo, por lo tanto, si uno encuentra, algunos pedacitos por aquí, demuestra, que hay una veta de oro, allí arriba, en alguna parte, y que la lluvia, ha desprendido, estos pedacitos, así que cogíamos, así que cogíamos, los picos, y demás, y escarbábamos, casi todo el cerro, tratando de encontrar el oro, hacíamos hoyos, en el terreno, los escarbábamos, poníamos dinamita, la explotábamos, seguíamos explotando pozos, descendiendo, hasta que encontrábamos, para encontrar la veta principal, ahora, eso es lo que nosotros llamamos, buscar oro, y en esta noche, estamos tratando, de tomar la palabra de Dios, y usarla, por el poder del Espíritu Santo, para soplar, toda la indiferencia, y las dudas de nosotros, todas esas cosas livianitas, que simplemente, no tienen ningún fundamento, no tienen ningún peso, en nuestra vida, nosotros queremos soplarlas, completamente, para que podamos encontrar, esta veta gloriosa, esa veta, es Cristo, y ahora, que Dios nos ayude, mientras leemos, y estudiamos, su palabra, y casi, en los últimos, tres capítulos, hemos estado, hablando, oyendo, de vez en cuando, de Melquisedec, y ahora, estamos hablando, bien, yo pienso que Pablo, da la interpretación correcta, porque este Melquisedec, rey de Salem, rey, de Salem, y cualquier erudito bíblico, sabe que Salem, fue antes, que Jerusalén, fue llamada antes, Salem, y él era, el rey, de Jerusalén, fíjense en él, sacerdote, del Dios Altísimo, ese es, un intercesor, que salió, a recibir a Abraham, quiero describir, su genealogía, de este gran nombre, para que ustedes, sepan primero, quién es él, y luego ustedes, continuaremos, con la historia, que volvía, de la derrota, de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo, dio Abraham, a los diezmos de todo, cuyo nombre, significa primeramente, rey de justicia, ahora fíjense, justicia, muy bien, nosotros tenemos, justicia propia, nosotros tenemos, justicia manufacturada, tenemos justicia, pervertida, de toda clase, pero hay, una justicia, verdadera, y esa justicia, viene de Dios, y este hombre, era el rey, de justicia, quien pudiera ser él, bien, él era, el rey, de justicia, el rey, de Jerusalén, el rey, de justicia, el rey, de paz, Jesús, fue llamado, el príncipe, de paz, y un príncipe, es el hijo, de un rey, así que, entonces, él tendría, que haber sido, el padre, del príncipe de paz, ¿lo capa? Ahora, veamos, llevemos su genealogía, un poquito más adelante, para ver a dónde vamos, sin padre, ahora, Jesús tenía un padre, ¿creen ustedes eso? Seguro que sí, sin madre, Jesús tenía una madre, pero este hombre, no tenía ni padre, ni madre, sin genealogía, él nunca tuvo ninguno, del cual él proveniese, ningún descendiente, él siempre fue, sin genealogía, que ni tiene principio de días, él nunca tuvo ningún tiempo, en el que él empezó, ni fin de vida, no podía haber sido a nadie, sino Dios, eso es todo lo que él podía haber sido, ahora, si ustedes se fijan ahora, mientras leemos el versículo siguiente, ¿ven? cuyo nombre, significa primeramente, rey de justicia, eso no es de donde yo quiero hablar, el, el versículo 3, ni fin de vida, sino hecho semejante, al hijo de Dios, bien, él no era, el hijo de Dios, porque si él hubiera sido el hijo, él hubiera tenido un principio, y este hombre, no tenía principio, si él hubiera sido un hijo, él tendría que haber tenido, ambos padre y madre, y este hombre, no tenía, ni padre, ni madre, pero fue hecho semejante, al hijo de Dios, permanece sacerdote, para siempre, ahora, el doctor Scofield, trata de decir, que era un sacerdocio, llamado, llamado el sacerdocio, de Melquisedec, pero yo solamente, quiero llevarlos a ustedes, en eso, por unos cuantos minutos, si eso era un sacerdocio, entonces tenía que tener un principio, y tenía que tener un fin, pero este, no tenía principio, ni tenía un fin, y él no dijo, que se encontró, con un sacerdocio, él se encontró, con un hombre, y lo llamó, Melquisedec, él era una persona, no una denominación, no un sacerdocio, o una paternidad, él era absolutamente, un hombre, con el nombre, de Melquisedec, quien era el rey, de Jerusalén, no un sacerdocio, sino un rey, sin padre, sacerdocios, no tienen un padre, y este hombre, era sin padre, sin madre, sin principio de días, o fin de vida, ahora bien, el hijo de Dios, quien era este, este era Jehová, este era, el mismo Dios, todopoderoso, no podía ser otro, ahora, fíjense, permanece sacerdote, para siempre, él tiene un testimonio aquí, que él vive, él nunca muere, él nunca, él siempre estuvo vivo, permanece sacerdote, para siempre, bien, Jesús, fue hecho semejante, a él, ahora, la razón, que hay una diferencia, entre Dios, y Jesús, es que Jesús, tuvo un principio, Dios no tenía principio, Melquisedec, no tuvo principio, y Jesús, tuvo un principio, pero Jesús, fue hecho semejante, a él, sacerdote, para siempre, para siempre, ahora, bien, cuando Melquisedec, estaba en la tierra, no era nada menos, que el, el Dios Jehová, hecho manifiesto, por creación, él estaba aquí, como una teofanía, Abraham, lo encontró una vez, en su tienda, y como dijimos, en esta mañana, Abraham, lo reconoció a él, y él le dijo a Abraham, lo que él iba a hacer, porque él no iba a dejar, al heredero, del mundo ciego, a las cosas, que él, iba a hacer, permítanme, detenerme aquí, por un momento, para decir, que Dios, tiene la misma opinión, respecto, a su iglesia, ustedes, no son hijos, de las tinieblas, ustedes son hijos, de la luz, y la, nosotros, quienes, bienaventurados, los mansos, porque ellos, heredarán la tierra, y el Dios, que actuó con, con Abraham, quien iba, a heredar la tierra, y él dijo, no ocultaré, estas cosas, del hombre, que va a heredar, la tierra, cuanto mucho más, él revelará, sus secretos, a su iglesia, que va a heredar, la tierra, Daniel dijo, en ese día, muchos correrán, de aquí para allá, y la ciencia, se aumentará, y él dijo, los entendidos, conocerán, a su Dios, en ese día, y harán, grandes proezas, en ese día, pero el malo, no conocerá, al Dios del cielo, ellos lo conocen, en una forma, y en un ritual, como nuestra primera lección, dijo, pero ellos, no lo conocen a él, en la manera de perfección, y Dios, únicamente, puede obrar, a través de perfección, porque él es perfecto, bendito sea su nombre, tiene que ser, un canal perfecto, a través del cual Dios obre, porque él no puede obrar, por nada, sino a través de perfección, él mismo no puede, mancharse, en ninguna manera, y entonces, esa es la razón, que Jesús vino, a quitar nuestros pecados, para que pudiéramos, ser perfeccionados, para que Dios pudiera, obrar a través de su iglesia, ahí es, en donde está el secreto, ahí es, en donde el mundo, está ciego, ahí es, en donde ellos, quieren decir, que uno ha perdido su mente, ahí es, en donde ellos, quieren decir, tú no sabes, de lo que estás hablando, porque las cosas del Señor, son necedades, para la sabiduría, de este mundo, pero las cosas del mundo, son carnales, para el creyente, así que usted, es una persona diferente, usted está viviendo, en una esfera diferente, usted ya no es más, de este mundo, usted ha pasado, de esta vida, a una nueva vida, por lo tanto, Dios lo revela, no al mundo, no al psicólogo, no a los ministros, educados, sino, a los de corazón humilde, su pueblo, el cual es humilde, él revelará, los secretos, de las cosas grandes, de Dios a ellos, ¿lo ven? Ahora, ahora, Abraham, iba a heredar el mundo, a través de la simiente, de Abraham, todas las naciones, iban a ser benditas, así que Dios, descendió, y le habló a él, en la forma de un hombre, muy bien, Dios siempre, ha estado, en la tierra, Dios nunca, dejó la tierra, si era alguna vez, dejara la tierra, yo no sé, lo que él, llegaría a hacer de ella, pero Dios siempre, ha estado aquí, en alguna forma, oh, alabado sea su nombre, él estaba con los hijos, en el desierto, al salir de Egipto, en la forma, de una luz, él habló, con Abraham, en la forma, de un hombre, él habló, con Moisés, en la forma, de un hombre, él le habló, a la iglesia, en la forma, de un hombre, su hijo, Jesucristo, y él está hablando, a través de su iglesia, hoy día, a través de la iglesia, ungida, del Dios viviente, a través de vasos de barro, ustedes son los pámpanos, yo soy la viña, Dios todavía está hablando, y el mundo, ve a Jesús, como ustedes, lo presenten a él, así es como el mundo, ustedes son epístolas, escritas, y leídas de todos los hombres, su vida dice, lo que ustedes son, bien, este Abraham, en su camino de regreso, vamos a retroceder, y leer acerca de él, por sólo unos cuantos momentos, en el libro de Génesis, en el capítulo 14 de Génesis, creo que es, oh, cuán hermosa es la historia, que está aquí, ahora, todos sabemos, acerca de Abraham, como Dios, lo sacó, de la tierra de los caldeos, y de la ciudad de Ur, y le dijo, que se separara, de sus compañeros, Dios llama, a hombres, y a mujeres, él llama, a una separación, ahora, ese es el problema, con las iglesias, hoy día, no quieren separarse, de los creyentes, carnales, incrédulos, por eso, es que no podemos avanzar, simplemente, entramos, en esa corriente carnal, y nosotros, nosotros decimos, oh, Jaime es un buen hombre, aunque él bebe, si él, y yo voy con él, al salón de billar, pero yo no juego billar, yo, yo voy con ella, a la fiesta, ellos dicen chistes sucios, y demás, pero yo no digo, ni uno, salí de ellos, correcto, sepárese, no toquéis, las cosas inmundas, y yo recibiré, dice el señor, no os unáis, en yugo, con los incrédulos, es un yugo desigual, no lo haga, sepárese, y Dios llamó, a Abraham, para que se separara, de toda su parentela, y que caminara, con él, hermano, algunas veces, eso significa, dejar una iglesia, significó eso, para Pablo, él tuvo que dejar su iglesia, significó eso, para muchos, algunas veces, dejar el hogar, algunas veces, dejar padre, madre, y dejar todo, no quiero decir, que eso pasa cada vez, pero algunas veces, sí, significa, que usted tiene que quitar todo, entre usted y Dios, y caminar solo con él, oh, esa dulce comunión bendita, ese compañerismo, que usted tiene, cuando usted, separa su cosa, se separa, de las cosas del mundo, y de los creyentes carnales, quienes le están haciendo, burla a usted, y camina solo con Cristo, ¿cuántas veces, le he dado gracias a Dios, él dijo, yo les daré, padres y madres, en este mundo presente, yo les daré, amigos y compañeros, y yo nunca, los dejaré, ni los desampararé, aunque todo el mundo, les dé la espalda, yo estaré con vosotros, hasta el fin del camino, que privilegio, tan bendito, para ese hombre, que tiene ese reto, de seguir al Señor Jesús, de separarse, de todos sus compañeros, carnales, para seguir al Señor, y si cualquier persona, parece no comportarse, correctamente, y presentarse, como cristiano, pero ama, las cosas carnales, es mejor, que usted consiga, otro compañero rápidamente, correcto, y si ninguno, quiere caminar con usted, hay uno, quien prometió, caminar con usted, ese es, el bendito Señor Jesús, él caminará con usted, Dios le dijo a Abraham, que se separara, y tan humano, como lo era Abraham, él se llevó, a su papá consigo, él tomó, el hijo de su hermano, consigo, su sobrino, todos fueron con él, y Dios nunca, lo bendijo, hasta que él hizo, lo que Dios le dijo, que hiciera, yo no digo, que usted no es un cristiano, eso, yo no descristianizo a ninguno, pero yo digo esto, que si Dios le dijo a usted, que hiciera algo, él nunca lo bendecirá, hasta que usted lo haga, yo estoy en el púlpito, en esta noche, con una de esas cosas, sobre mí, mis reuniones, no han sido, lo que deberían de ser, por los últimos años, es porque yo le fallé, al Señor, yo, él me dijo, que fuera a África, y luego a India, aquí está escrito, aquí mismo, en la parte de atrás, de este libro, en estos momentos, y el director de campaña, me llamó y me dijo, olvídate de los africanos, India está lista, el Espíritu Santo, me encontró, y me dijo, tú irás a África, como yo te dije, y pasó otro año, y el director de campaña, yo me olvidé al respecto, él dijo, vamos a la India, los boletos ya están aquí, yo salí, lo olvidé, hasta que llegué a Lisbonne, una noche, que pensé, que me estaba muriendo, a la mañana siguiente, yo iba a ir al baño, a darme un baño, oh, estaba tan enfermo, casi no podía pararme, ahí, esa luz suspendida, en el baño dijo, yo pensé, que te había dicho, que fueras a África primero, mis reuniones, han estado fallando, grandemente, desde entonces, aunque fui a India, con cerca de medio millón, parados ahí, pero eso no fue, lo que Dios dijo, que hiciera, y yo siento, que mis reuniones, nunca serán un éxito, hasta que yo regrese, y haga esa cosa bien, no importa, lo que yo haga, África es primero, porque usted tiene que hacerlo, ahí está la palabra eterna de Dios, puesta allí, yo sabía eso, pero tengo que regresar, y siento, que este próximo año, es el tiempo, que saldré, de la concha, con la ayuda del Señor, este evangelio glorioso, antiguo, que ha estado creciendo, como un árbol de roble, pero yo creo, que ella está casi lista, para extender sus ramas ahora, yo lo creo, este gran mensaje, y gran cosa, yo creo, que el Señor, nos permitirá, sacudir al mundo, otra vez, para la gloria de Dios, uno debe hacer, lo que Dios le dijo, quisiera, y Abraham, continuó, llevó a sus parientes, con él, él los amaba, esa es la parte humana, pero después, de un tiempo, su padre murió, y él lo enterró, luego, él traía a su sobrino, y entonces, pleitos y argumentos surgieron, y finalmente, Lot, hizo su elección, y se fue a Sodoma, y ustedes se fijaron, que Abraham, no discutió con Lot, él dijo, nosotros somos hermanos, no debemos de arruir, pero levanta tu rostro, y toma cualquier dirección, en la que te quieras ir, si tú vas al este, yo me iré al oeste, si tú te vas al norte, yo me iré al sur, esa es la actitud cristiana, estar dispuesto, a dar al otro hombre, lo mejor del trato, siempre, presénteselo a él, permita que le escoja, ¿por qué? ¿qué hizo Abraham hacerlo? Él sabía, que Dios, le había prometido, que él heredaría, toda la cosa, de todas maneras, amén, así que, una tienda, o un chalet, ¿por qué nos preocupamos? Todo, nos pertenece, bienaventurados los mansos, porque ellos, heredarán la tierra, todo nos pertenece, Dios, así lo dijo, así que, dele al hombre, lo mejor de lo que se escoja, si él lo quiere, tal vez, eso es todo lo que lo obtendrá, pero todo le pertenece, a ustedes, los herederos, de la salvación, por la promesa, todo es de ustedes, así que, Sara, la mujer más hermosa, de la tierra, ella se estableció, allá, al lado del cerro, con su esposo, como ella debería, de haberlo hecho, no tenía nada, bueno, tal vez, tuvo que usar vestidos de algodón, o como usted quiera llamarles, mientras la señora Lott, se vestía, como una millonaria, y su esposo, era el presidente municipal, de la ciudad, él era un juez, que se sentaba a la puerta, ella tenía todo, atendía, los círculos sociales, de costura, y juegos de barajas, que se hacían, en Sodoma y Gomorra, pero Sara, estaba más satisfecha, con vivir, con su esposo, con escasez de comida, pero sabiendo, que ella estaba, en la voluntad de Dios, de gozar, de las riquezas, del, o de los placeres, de la riqueza, por una temporada, correcto, ahí es cuando Dios visita, un día, tan cierto, como usted toma, el camino errado, así lo va a alcanzar, algún día, usted pudiera pensar, que usted estará bien, usted pudiera pensar, que está pasando, inadvertido, pero no, pudiera parecer, que todo está encubierto, pero no está encubierto, Dios sabe todo, él sabe, si usted realmente, dice su confesión, de corazón o no, él sabe, si usted realmente, dice de corazón, que usted cree en él, y que es salvo, y que lo aceptó a él, y que usted está muerto, a las cosas del mundo, y vivo en Cristo, él sabe eso, ahora, nos fijamos, en Abraham, yo quiero que se fijen, en este espíritu verdadero, oh, toda la cosa bendita, aquí es gracia, yo quiero que ustedes, lean conmigo, ahora del capítulo 14, de Éxodo, solo por un momento, ahora, la primera cosa, que sucedió, cuando ellos llegaron allá, Lot, se metió en dificultades, ¿por qué? él estaba fuera, de la voluntad de Dios, y si usted, se mete en dificultades, cuando usted está, en la voluntad de Dios, Dios lo ayudará, pero si usted, se mete, en dificultades, fuera de la voluntad de Dios, solamente, hay una cosa que hacer, regrese a la voluntad de Dios, otra vez, ahora bien, todos los reyes, se juntaron, y pensaron, que las llanuras, eran de riego, y que ellos solamente, irían, y tomarían, a Sodoma, y a Gomorra, y las conquistarían, y lo hicieron, y cuando ellos fueron allá, y las conquistaron, se llevaron a Lot con ellos, yo quiero que ustedes, se fijen aquí, en el Espíritu de Cristo, en Abraham, fíjense ahora, en el versículo 14, oyó a Abraham, que su pariente, lo captan, su pariente, estaba prisionero, y armó, a sus criados, los nacidos, en su casa, 318, y los siguió, hasta Dan, oh, que pensamiento, bendito de gracia, Abraham, cuando es su hermano, aunque caído, de la gracia, aunque estaba, en esa condición caída, cuando él oyó, que el mundo, lo había agarrado, y lo había capturado, y se lo había llevado, para matarlo, Abraham, actuó, por el Espíritu de Cristo, él vino, y armó, a todos sus hombres, que habían nacido, en su casa, y fue tras ellos, y lo siguió, hasta Dan, y Dan, está en la parte, más alejada, de Palestina, de Dan, a Berseba, de una punta, a la otra, y es un tipo, de Cristo, cuando él vio, que el mundo, había tomado, estaba caído, él siguió, al enemigo, hasta el fin, para recibir, otra vez, a la raza caída, de Adán, yo quiero, que ustedes se fijen, en el siguiente versículo, cuán dulce, habla aquí, el Espíritu, a través de él, muy bien, ahora, el versículo 15, y él, recobró, todos, todos los bienes, y también, a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente, cuando Abraham, fue, tras el enemigo, quien se había llevado, a su hermano, él lo siguió, todo el camino, por toda la nación, hasta Adán, y trajo de regreso, todo lo que él perdió, en la caída, que cuadro, tan hermoso, de Cristo, quien oyó, desde el cielo, que nosotros, estábamos perdidos, y vino, y siguió, al enemigo, hasta el infierno, y capturó, las almas perdidas, y nos trajo, de regreso, y nos restauró, a todo lo que nosotros, teníamos, antes de la caída, nosotros caídos, nosotros, que fuimos nacidos, para ser hijos de Dios, que fuimos pervertidos, a hijos del diablo, e hizo, fuimos, tras las cosas del mundo, e hicimos mal, y corrimos ambiciosamente, como lo hizo Lot, vendiendo nuestras primogenituras, y nos fuimos, tras las cosas del mundo, Cristo descendió, aunque caídos, Dios sabiendo, en el principio, quien sería salvo, y quien no sería, por lo tanto, descendió, y persiguió, al enemigo, a través de la vida, a través de la muerte, a través del paraíso, hasta el infierno, y desde la gloria, al infierno, y tomó los, los poderes del infierno, y le quitó las llaves, al diablo, y se levantó otra vez, y le restauró, a la humanidad, los que podían ser hijos, e hijas de Dios, otra vez, ven el espíritu, y habrán allí, el espíritu de Cristo, yendo en él, ahora bien, quiero que ustedes se fijen, un poquito más adelante, mientras leemos, cuando volvía, de la derrota, de que la Homer, y de los reyes, que con él estaban, salió el rey de Sodoma, a recibirlo, al valle, de Sabe, que es el valle, del rey, ellos salieron, el rey de Sodoma, fue rescatado, su hermano, fue rescatado, los niños, fueron rescatados, y aquí salieron, los reyes, a recibirlo, y también, aquí es, en donde quiero tomar, el mensaje ahora, observen aquí, entonces, Melquisedec, rey de Salén, rey de Jerusalén, rey de paz, sacerdote, del Dios Altísimo, sacó pan, y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea, Abraham, del Dios Altísimo, creador, de los cielos, y de la tierra, Melquisedec, el rey de Salén, también, se representó, el mismo, entre los otros reyes, y fíjense, la batalla, se había terminado, el Espíritu de Dios, de Cristo, en Abraham, que había rescatado, a su hermano caído, y lo restauró, otra vez, a su condición legítima, todo lo que él había perdido, él lo rescató, y cuando él lo hizo, él sacó, pan, y vino, la comunión, que no pueden ver, quién era ese Melquisedec, era Dios, dando la comunión, después de la batalla, ahora, hablamos otra vez, en Mateo 26, 26 rápidamente, y veamos lo que dijo Jesús aquí, acerca de eso, en el libro de Mateo, el capítulo 26, y también, el versículo 26, queremos leer solamente, un poquito aquí, muy bien, Mateo 26, 26, entonces Jesús, llegó con ellos, a un lugar, que se llama, Gólgota, Gólgota, o Getsemaní, quise decir, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí, y oro, creo que tengo la escritura incorrecta, Mateo, el 20, el versículo 26, del capítulo 26, si alguien lo tiene, léalo por mí, si usted, si usted lo encuentra, un momento, este es un tipo, hermoso aquí, y yo no quiero que ustedes, se lo pierdan, aquí está, muy bien, hermana, y mientras comían, tomó Jesús, el pan, y bendijo, que era, la batalla había terminado, lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, coméd, esto es mi cuerpo, ven a ese Melquisedec, cientos de años antes, cuando él se encontró con Abraham, después que la batalla había terminado, él dio pan, y vino, y aquí Jesús, y aquí Jesús, da a los discípulos, después que la batalla dura, había terminado, él les dio pan, y vino, fíjense, fíjense, en lo que sigue, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebé de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, es derramada, para remisión de los pecados, y os digo, que desde ahora, no beberé más, de este fruto de la vid, hasta aquel día, en que lo beba de nuevo, con vosotros, en el reino de mi padre, nosotros, estamos en la batalla ahora mismo, vamos, tras nuestro hermano caído, que Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio y predestinó, a vida eterna, y las cosas del mundo, lo tienen atrapado a él, en un remolino, él está metido en sociedades, y clases, él y su esposa, caminando por las calles, de arriba abajo, fumando y bebiendo, y divirtiéndose, tratando de encontrar paz, y con el Espíritu de Cristo, en nosotros, como lo fue en Abraham, salimos tras él, con toda la armadura, de Dios, los ángeles de Dios, acampados alrededor, salimos, a rescatar, a nuestro hermano caído, y cuando la batalla, finalmente termine, nos encontraremos, con Melquisedec otra vez, bendito Dios, quien bendijo a Abraham allá, y le dio la bendición, y le dio pan, y vino la comunión, y cuando la batalla termine, lo encontraremos a él, nosotros, quienes somos los herederos, de la promesa de Abraham, herederos con Cristo, en el reino, lo encontraremos a él, al final del camino, y participaremos, del pan, y del vino, otra vez, cuando la batalla se termine, quien es este Melquisedec, aquel que no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días, o fin de vida, él estará allá, para dar la comunión, otra vez, lo captan ustedes, cuando llegamos, en ciertas noches, cuando nos reunimos, y tomamos comunión, de las manos de los ministros, representando, que creemos, en la muerte, sepultura y resurrección, del Señor Jesús, que ese velo, su cuerpo, en el que él estaba velado, Dios, nosotros, la tomamos, como un representativo, que estamos muertos, a las cosas del mundo, y hemos sido nacidos, de nuevo del Espíritu, y caminamos con el cuerpo de Cristo, todos los creyentes juntos, cuando la gran batalla, se termine, y salgamos otra vez, con Cristo, nosotros tomaremos, la comunión con él, en el reino de Dios, de nuevo, y comeremos la carne, y viveremos la sangre, de la viña, otra vez, en el reino de Dios, oh, allí tienen a Melquisedec, eso es lo que él era, ahora bien, leamos un poquito, más adelante aquí, acerca de él, y el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote, del Dios Altísimo, sacó pan y vino, lo captaron, y le bendijo, diciendo, bendito sea, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos, y de la tierra, y le bendijo, y le bendijo, y bendito sea, Dios Altísimo, que entregó, tus enemigos, en tu mano, y le dio a Abraham, los diezmos de todo, él pagó diezmos, a Melquisedec, Abraham, le dio a él, los diezmos, del botín, ahora, quiero que ustedes, se fijen aquí, a medida que Pablo, continúa dando, un fundamento, para la siguiente elección, entonces, el rey de Sodoma, dijo, Abraham, dame las personas, y toma para ti los bienes, ahora, el rey de Sodoma dijo, mira, tú solamente, regrese mis súbditos, y tú toma los bienes para ti, y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano, a Jehová, Dios Altísimo, Elohim, el creador de los cielos, y la tierra, Dios Altísimo, creador de los cielos, y de la tierra, que desde un hilo, hasta una correa, de calzado, él no tuvo, una gran campaña, para recoger dinero, él solamente, quería a su hermano caído, nada tomaré, de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente, lo que comieron los jóvenes, y la parte, de los varones, que fueron conmigo, bien, yo quiero que ustedes se fijen, Abraham dijo, que desde un hilo, hasta una correa, de calzado, nada tomaré, él no peleó la batalla, para hacer mucho dinero, y las batallas, verdaderamente genuinas, no son hechas, con motivos egoístas, las guerras, no se pelean, por dinero, las guerras, son peleadas, por, por motivos, por principios, los hombres, pelean guerras, por principios, y cuando Abraham salió, a rescatar a Lot, él no salió, porque él sabía, que podía derrotar, a los reyes, y tomar todas sus posesiones, él salió, por el principio, de salvar, a su hermano, y cualquier ministro, que es enviado, bajo la inspiración, del rey del cielo, no irá por dinero, ni tampoco irá, para hacer grandes iglesias, ni tampoco irá, para inspirar denominaciones, él irá, únicamente, por un principio, y ese es, de rescatar, a su hermano caído, sin importar, si recoge 10 centavos, en la ofrenda, o si no la recoge, eso no tiene, ninguna importancia, para él, como yo dije, las guerras verdaderas, son peleadas, y hechas por principios, y no por dinero, y los hombres, y las mujeres, quienes se unen a la iglesia, ingresan a la iglesia, para ser populares, porque los yoneses, pertenecen ahí, o ellos cambian, sus iglesias, de una iglesia pequeña, a una iglesia grande, lo están haciendo, por un motivo egoísta, y el principio correcto, no los está respaldando, ustedes deberían, de estar dispuestos, a pararse, en el frente de la batalla, en este tabernáculo aquí, cuando las cosas, andan mal, y ustedes hombres, y ustedes mujeres, corren, y se van, alguna otra parte, o se van, hasta que el pequeño alboroto, o el problema se termina, hay algo mal con su experiencia, correcto, nosotros tenemos, una costumbre aquí, tenemos, nosotros tenemos, un orden aquí, esta iglesia, está basada, sobre los principios, de la Biblia, si hay alguien aquí, que no se está comportando bien, y usted piensa, que es así, usted va a él, y le habla, si usted no puede reconciliarlo, entonces lleve a un hermano, con usted, uno o dos más, si él no se reconcilia, entonces, dígalo a la iglesia, y la iglesia, lo desatará, no tendrá ya más, compañerismo con él, y Jesús dijo, todo lo que desatares, en la tierra, yo lo desataré, en el cielo, esa es la razón, que ustedes tienen tantos problemas, porque no siguen los principios, de la Biblia, si alguien, en la iglesia, está causado un disturbio, o algo anda mal, no es su obligación, el hablar acerca, de ese hombre, o esa mujer, su obligación, es ir con ese hombre, o esa mujer, y decirle su error, y si él no lo escucha a usted, lleve a alguien más, con usted, si él no escucha eso, entonces la iglesia, lo desata, Jesús dijo, todo lo que desatares, en la tierra, yo lo desataré, en el cielo, lo que tú ataras, en la tierra, yo lo ataré, en el cielo, ese es el poder, de la iglesia, no hace mucho tiempo, aquí, un buen predicador, amigo mío, él tenía, un muchacho, y ese muchacho, había estado yendo a la iglesia, a su propia iglesia, él llegó a un lugar, en donde él empezó, a salir con una jovencita, que fumaba y tomaba, y se portaba mal, y el predicador dijo, por supuesto, esos son sus negocios, un amigo mío, muy estimado, y él, un buen muchacho, pero él, se enfató, todo con la, una jovencita, y ella había estado casada, tenía algunos hijos, su esposo vivía, él estaba temeroso, y el muchacho se casara con ella, así que el hermano, estaba todo quebrantado, y me dijo, hermano, Brandon, quiero que vayas, a ver a mi muchacho, quiero que tú le hables, yo dije, hermano, casi dije su nombre, usted tiene, una manera mejor, no me envíe a mí, si el muchacho, no está viviendo bien, y la iglesia, lo ha visto haciendo mal, entonces, es la función de la iglesia, hacer ese trabajo, eso es asunto de la iglesia, y la iglesia va, y le dice a él, así que él tomó a un hermano, y fue y le dijo, y él se enojó con el hermano, dándole saber que él estaba cuidando de sus propios negocios, y que él hiciera lo mismo, él tomó a otro hermano, dos más, dos diáconos, fue y le dijo al muchacho, él no lo escuchó, ellos le dijeron a la iglesia, y él no fue por varias noches, para ser reconciliado a la iglesia, después que su pecado fue dicho delante de la iglesia, entonces la iglesia lo desató, y como un mes después de eso, él se enfermó de neumonía, y el doctor dijo, no hay ninguna esperanza para que él viva, entonces, él regresó humilladamente, Dios sabe cómo hacerlo, nosotros mismos tratamos de hacerlo, oh, deberías de sacar a fulano de tal de la iglesia, deberías de hacer esto, eso, y lo otro, ha hecho usted su parte al respecto, como una iglesia, allí lo tienen ustedes, esa es la manera de hacerlos regresar, humilladamente, entregarlos al diablo una vez, ¿qué dijo Pablo acerca de ese hombre, allá viviendo con su madrastra? ellos no pudieron reconciliarlo, dijo, entreguenlo al diablo, miren lo que sucede después, en la siguiente epístola que Pablo escribió, ese hombre se enmendó, seguro, Dios tiene una manera de hacer estas cosas, si nosotros solamente seguimos sus reglas, si algo anda mal en la iglesia, si está entre la congregación, cada uno de ustedes hermanos, que está en la directiva de diáconos, uno de ustedes diáconos no se comporta bien, los otros diáconos van y tienen una reunión, tratando de reconciliar al hermano, diciendo lo que él está haciendo, o uno de los miembros, o lo que usted sea, entonces pues, debe de ser presentado delante de él, si él no lo hace, entonces vengan y díganle al pastor, y entonces eres desatado de la iglesia, y entonces él es tenido como un pagano y un publicano, observen entonces al señor ir a obrar en él, ven, eso es cuando él vuelve en sí, eso es cuando él entra humilladamente, pero tratamos de hacerlo nosotros mismos, ustedes lo saben, tratamos de hacer todo de la manera que deberíamos hacerlo, pero nunca tenemos éxito, ahora bien, este Melquisedec, el rey de Salem, príncipe del sacerdote, el dios altísimo, encontró a Abraham y lo bendijo, y le dio a él sus diezmos, Abraham se los dio, y él era el rey de Salem, y él sacó pan y vino la comunión, y se la dio a Abraham después de la batalla, después que los hombres habían sido rescatados, ahora todas las guerras, como dije, son peleadas por principios, ahora si ustedes tienen una pequeña guerra en la iglesia, el principio debe de ser correcto, ustedes tienen que estar peleando por la cosa correcta, y cada miembro de la iglesia debe de hacer eso, ahora bien, esta enseñanza es para la iglesia, esa es la razón por la que estamos aquí, esa es la razón por la que yo estoy parado aquí, para eso es la palabra de Dios, es para la iglesia, no permitan que nada impida a esta iglesia, si lo hacen cada uno de ustedes son culpables, y ustedes en sus diferentes iglesias, si algo anda mal en su iglesia, ustedes son culpables, porque ustedes son los supervisores de su iglesia, no depende del pastor, no depende de la directiva de diáconos, depende de usted, usted como individuo, ir a ese hermano, y ver si puede reconciliarlo, si no, tome dos o tres con usted, y luego regrese, si él no escucha eso, dígalo a la iglesia, entonces él está despedido del reino de Dios, Dios dijo, si ustedes lo despiden a él allí, yo lo despediré a él aquí, si ustedes han pasado por este orden, entonces él soltará al diablo contra él, para la construcción, destrucción de su carne, y entonces él regresará, correcto, esa es la manera de hacerlo, a él regresar, si él es un hijo de Dios, él regresará, si él no es, bueno, bueno, él continuará, y luego el diablo lo enviará a su lugar eterno, ahora los motivos de ello, si usted solamente tiene algo en contra de alguien, entonces eso es diferente, pero si el hombre es culpable, y Lot había ido allá, y había recaído, aunque él era un hebreo, él había ido allá, y había recaído, él estaba en gracia, pero él había caído de ella, y cuando él salió, y Lot, Lot era salvo, nunca piensen que Lot no era salvo, él era, porque todo el tiempo que él estuvo en el lugar incorrecto, la Biblia dice, que los pecados de Sodoma, afligían su alma justa diariamente, ahora bien, su carne estaba haciendo una cosa, y cuál fue su fin, él trajo más desgracia, su esposa se tornó en un pilar de sal, él tuvo hijos por medio de sus hijas, así que ustedes pueden ver, qué desgracia trajo eso, porque él había caído de la gracia, y nunca se restauró él mismo otra vez, y Dios tuvo que sacarlo de la tierra, pero todavía, él era un hermano caído, y Abraham hizo todo lo que él pudo para recobrarlo, y el espíritu que estaba en Abraham, es el espíritu de Cristo, que está en la iglesia hoy día, no importa lo que el hermano hizo, usted hará todo lo que usted pueda, para traerlo de nuevo, dentro del compañerismo de Cristo otra vez, no importa lo que él hizo, usted tratará todo lo posible, ahora bien, queremos fijarnos ahora aquí otra vez, mientras continuamos con esta lección, de este Melquisedec, ese gran sacerdote de Salim, y el creador de los cielos y la tierra, ahora, siendo primero, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, ahora fíjense, él no era el hijo de Dios, él era el Dios del hijo, él no era el hijo de Dios, Melquisedec no era, pero él era el padre del hijo de Dios, bien, ese cuerpo que él tenía, él lo crió, no había sido traído a través de una mujer, así que con ese cuerpo criado, él no podía, algún cuerpo que él mismo se hizo, para revelarse a sí mismo, ningún hombre puede ver a Dios, en ningún tiempo, Dios es espíritu, los ojos mortales no pueden ver esas cosas, a menos que sea en una forma como la de la columna de fuego, o lo que fuera, o en la forma de algún ser que ellos vieron por visión, pero él, Dios mismo tiene que revelarse de alguna manera, y Dios mismo se reveló a Abraham en la forma de un hombre, él mismo se reveló a Moisés en la forma de un hombre, él mismo se reveló a los hijos de Israel en la forma de una columna de fuego, él mismo se reveló a Juan el Bautista en la forma de una paloma, ¿ven ustedes? Él mismo se reveló en esas formas, cuando él mismo se estaba revelando en la forma de un hombre como el rey de Salén, de Jerusalén, no de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial, él mismo se reveló en esa forma, él fue hecho semejante al hijo de Dios, ahora, el hijo de Dios tenía que venir a través de una mujer, para ser creado aquí en el vientre de una mujer, porque a través de la misma cosa vino muerte, y él no podía venir a través de creación como Dios lo hizo en el principio, cuando Dios hizo al hombre en el principio, la mujer no tuvo nada que ver con ello, Dios solo dijo, se ha hecho, y un hombre vino del polvo, él lo llamó, sin que ninguna mujer tuviera algo que ver con ello, pero la mujer estaba entonces en el hombre, y Dios sacó a la mujer del costado de Adán, ¿es correcto eso? Y luego la mujer fue y trajo al hombre a través de sexo, así que de la única manera que Dios podía hacerlo, él no podía venir en esa teofanía, él no podía venir como Melquisedec, él tenía que venir como un hombre, y él tenía que venir a través de la mujer, tu simiente herirá la cabeza de la serpiente, y su cabeza herirá tu calcañar, ¿lo captan? Dios tenía que venir a través de una mujer, y él lo hizo cuando él habitó en su cuerpo de su hijo Cristo Jesús, Dios estaba en Cristo reconciliando para sí mismo al mundo, y él ofreció su propia sangre como un sacrificio y dio su vida, para que a través del canal de la muerte, él pudiera salvarlos a ustedes para vida eterna, así que Dios vino entonces, y él fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios, ¿Ven? Él era un hombre hecho a la semejanza del Hijo de Dios, ahora bien, él no podía ser el Hijo de Dios, porque ese hombre es eterno, el Hijo de Dios tuvo un principio, él tuvo un fin, él tuvo un tiempo en su nacimiento, él tuvo un tiempo en su muerte, él tuvo un principio y fin, él tuvo ambos padre y madre, este hombre ni tuvo padre ni madre, principio o fin de tiempo, pero él fue hecho, este hombre Melquisedec fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios, ahora el Hijo de Dios cuando él iba a venir al mundo en una forma de una mujer, mejor dicho a través de una mujer en la forma de un hombre, y fue matado, resucitó al tercer día, resucitó para nuestra justificación, y ahora él mora para siempre, y mientras ese cuerpo more, nosotros moramos también, y porque él resucitó del polvo, nosotros resucitaremos a su semejanza, ahí está la historia del Evangelio, bendito sea el nombre del Señor, no ángeles, no seres sobrenaturales, no reuniéndose un montón de seres alados alrededor, sino hombres y mujeres, amén, parados a su semejanza, sí señor, como frecuentemente les he dicho esto, lo diré otra vez aquí en estos momentos, pues parece oportuno, yo estaba peinándome estos cinco o seis cabellos, más o menos que me han quedado, y mi esposa dijo, Billy te estás quedando calvo, yo dije, pero yo no he perdido ni uno de ellos, ella dijo, ¿en dónde están? yo dije, dime en dónde estaban antes que los tuviera, y yo te diré, ¿en dónde me están esperando? Correcto, yo antes era un boxeador, fugilista, estaba fuerte y formado, y me sentía que si ustedes me hubieran puesto esta iglesia en mi espalda, yo hubiera caminado por la calle con ella, déjenme decirles, ahora cuando yo me levanto en la mañana, yo comprendo que el pasado cuarenta y algo de años, ven, yo no soy lo que antes era, estoy fallando cada día, mientras veo mis manos y pienso, fíjate aquí, bueno, me estoy haciendo viejo, miro mis hombros, veo que he ganado mucho peso, yo antes usaba veintiocho de cintura, yo uso treinta ahora, ven, me estoy haciendo viejo, gordo, estoy menguando, ¿qué es? yo como la misma cosa que comía antes, vivo en mejores condiciones, y mejor de lo que vivía antes, la misma cosa, pero Dios ha designado un tiempo para mí, y yo debo recibirlo, pero el pensamiento bendito, es que en ese día, Él me levantará otra vez, y todo lo que yo era, cuando tenía veinticinco años de edad, yo seré otra vez, eternamente, amén, allí lo tienen ustedes, ¿por qué de molestarme la vejez? Yo le ganaré al diablo en eso, por años y años, sabiendo esto, que yo le creo a Él, este pequeño espacio de tiempo, es solo una cosa cortita, de todas maneras, si nosotros nos quedamos, tres veintenas, y diez, setenta años de edad, nuestro tiempo prometido, eso, eso no es más que miseria, y lamento, ¿qué es? les gustaría canjear, esta cosa pestilente, por esa cosa gloriosa ya, pero bendito sea, el nombre del Señor, algo en lo interior de mí, encontró ese Melquisedec un día, y Él habló paz a mí, y me dio vida eterna, y esta vida significa, no otra cosa, sino un tabernáculo, para predicar el Evangelio, por medio de Él, yo digo esto, con toda sinceridad, con estas dos Biblias abiertas, delante de mí, si mi Dios termina conmigo, predicando el Evangelio, y yo no pudiera hacer nada más por Él, y mis hijos tuvieran la edad suficiente, para cuidarse ellos mismos, y Él me quisiera llevar en estos momentos, amén, todo queda arreglado, si Señor, ¿qué diferencia hay, si yo tengo ochenta, o si yo tengo veinte, yo solamente estoy aquí, por una cosa, para servir al Señor, eso es todo, si yo todavía puedo predicar el Evangelio, como puedo ahora, cuando yo tengo ochenta, ¿qué diferencia hay, si yo tengo cuarenta o ochenta, hay muchos hombres de ochenta años de edad, en esta noche, y hay muchos niños que morirán, cuando un hombre de ochenta años de edad, vivirá más que morirán, muchos de ellos, ¿qué diferencia hay? Son sus motivos, sus principios, y nosotros estamos aquí, para servir al Señor Jesús, eso es todo, sabiendo esto, que esta vida, es un vapor, del que un hombre habla, que una vez era, y ya no es, pero si tenemos vida eterna, Dios ha prometido, que nos resucitará otra vez, y tomaremos la comunión con Él, cuando los días terminen, y cuando Él diga, entra, en el gozo del Señor, que ha sido preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, entonces, ¿qué diferencia hay aquí, si nosotros tenemos algo, o no tenemos, si estamos jóvenes, o estamos ancianos, ¿qué diferencia hay? lo importante es, ¿están ustedes listos, para encontrarlo a Él, lo aman, pueden servirle, se han dado las cosas del mundo, se han encontrado, con Melquisedec, desde que la batalla terminó, Dios les bendiga, yo tenía, como unos 21 años de edad, y un día, yo tuve una batalla, con esto, eso, y con lo otro, yo no podía decidir, si yo quería ser un boxeador, o si yo quería ser uno, que pone trampas, o un cazador, lo que quería ser, pero me encontré con Melquisedec, y Él me dio comunión, y desde entonces, quedó todo arreglado eternamente, aleluya, me fui a su lado, y yo me he estado regocijando, en el camino, y cuando llegue al fin del camino, y la muerte me mire fijamente, de la manera que yo me siento ahora, yo nunca la temeré, yo quiero saber, caminar, y enfrentar eso, sabiendo esto, que yo lo conozco a Él, quien hizo la promesa, correcto, que yo lo conozco a Él, en el poder de su resurrección, cuando Él me llame, de entre los muertos, yo saldé de entre ellos, correcto, conociéndola a Él, en el poder de su resurrección, que diferencia hay, si yo estoy viejo, o si yo estoy joven, si yo soy pequeño, o si yo soy grande, si yo estoy satisfecho, o si yo tengo hambre, si tengo un lugar, en donde acostarme, o si no tengo, las aves tienen nidos, y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre, no tiene un lugar, donde recosta su cabeza, pero Él era el Rey de Gloria, nosotros somos reyes, y sacerdotes, en esta noche, que diferencia hay, si tenemos, o no tenemos, mientras tengamos a Dios, nosotros somos, más que vencedores, somos más que vencedores, nos sentamos, en la presencia de Dios, en el compañerismo, del Espíritu Santo, tomando comunión espiritual, de la mano de Él, que testificó, yo soy el que estaba muerto, y vivo otra vez, y vivo por los siglos, de los siglos, sentados juntos, en lugares celestiales, en Cristo Jesús, oh bendito sea, su santo nombre, que diferencia hay, que importa, que yo no tenga, ni hogar, yo tengo un palacio, del sol, más allá, su oro, y diamantes, no puedo contar, tesoros, que nadie, podrá contener, yo lo encontré, un día, cuando venía, de la batalla, yo dejé, mis trofeos, yo no he peleado, en la batalla, desde entonces, Él las pelea por mí, yo solamente descanso, en su promesa, sabiendo, que yo le conozco a Él, en el poder, de su resurrección, eso es todo, lo que importa, que más importa, que podemos hacer, porque afanarse, puede añadir, un codo a su estatura, que le interesa, si su pelo, es ondulado, o si usted tiene, o no tiene, que diferencia hay, si usted está viejo, si usted está canoso, o si usted tiene, los hombros caídos, o no los tiene, que diferencia hay, amén, esto es solo, por un momento, un espacio pequeño, de tiempo, pero aquellos, por los siglos, de los siglos, mientras los años, de tiempo pasan, y las edades pasan, usted nunca cambiará, usted es, a través de sus incesantes, edades eternas, que diferencia hay, estoy tan contento, que lo encontré a él, estoy tan contento, que él me dio comunión, un día, el mismo, Melquisedec, que encontró, Abraham, viniendo de la derrota, de los reyes, seguro que sí, el Dios del cielo, Elohim, el gran yo soy, no el que yo era, el yo soy, tiempo presente, y él lo bendijo, escuchen aquí, un poquito más adelante, para que así, podamos entender la lección, un poquito más mejor, ahora el versículo 4, considera pues, cuan grande era este, yo pienso eso también, considera pues, cuan grande era este, él es más allá, que el hijo de Dios, el hijo de Dios, tuvo padre y madre, él no tuvo, el hijo de Dios, tuvo un principio de tiempo, y un fin de tiempo, él no tuvo, quien era ese, ese era el padre del hijo, ese es quien era él, considera pues, cuan grande era este, a quien, aún, Abraham, el patriarca, dio diezmos, del botín, ahora bien, escuchen atentamente, ciertamente, los que, entre los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento, de tomar del pueblo, los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos, también, hayan salido, de los lomos de Abraham, bien, fíjense en esto, si ustedes quieren ver algo, pero aquel, cuya genealogía, no es contada, de entre ellos, tomó de Abraham, los diezmos, y bendijo, al que tenía las promesas, Abraham, tenía la promesa, y este hombre, bendijo a Abraham, quien tenía la promesa, ¿quién era este? Los hijos de Leví, pagaron sus diezmos, a sus hermanos, mejor dicho, sus hermanos, pagaron sus diezmos, a ellos, ellos tenían un mandamiento, el señor, de tomar una décima, de lo que sus hermanos, hacían, para su sustento, porque ellos, eran el sacerdocio, ahora, eso hace surgir, el sacerdocio de Melquisedec, como ustedes lo llaman, aquí mismo, correcto, pero este hombre, aún el que tenía la promesa, el hombre más grande, de la tierra, Abraham, se encontró con este hombre, y le pagó diezmos, a él, él tenía que haber sido más grande, escuchen, y sin discusión alguna, el menor, es bendecido, por el mayor, seguramente que sí, fíjense, quién es él, y aquí, ciertamente, recibe los diezmos, hombres mortales, ese es el sacerdocio, del orden de sacerdotes, y predicadores, y demás, hombres que reciben diezmos, y mueren, ven, pero allí, uno, de quien se da, testimonio, de que vive, para que un hombre, tomaría diezmos, si él tenía toda, si él nunca nació, y nunca morirá, y era desde el principio, hasta el fin, y nunca tuvo padre, ni madre, o descendiente, y era dueño, de todos los cielos, y la tierra, y todo lo que había en él, ¿por qué tomaría el diezmos? ¿por qué le pediría a Abraham pagar diezmos? ¿ven ustedes que cosa tan estricta es pagar diezmos? Diezmar es correcto, cada cristiano, está obligado, a pagar diezmos, correcto, nunca ha sido cambiado, ahora, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también, le vi, que recibe los diezmos, muy bien, ojo, aquí hay algo, porque aún estaba, en los lomos de su padre, cuando Melquisedec, le salió al encuentro, ¿qué? Levi, Abraham, era, el tatarabuelo, de Levi, y la vida dice aquí, que Levi, pagó diezmos, cuando él estaba, en los lomos de Abraham, cuatro generaciones, antes que él hubiera venido a la tierra, él ya estaba pagando diezmos a Melquisedec, y bendito sea el nombre del Señor, entonces, ustedes que no pueden creer en preestinación, antes de ordenación, y aquí, cuatro generaciones, antes que Levi, hubiera salido de los lomos de Abraham, estaba pagando diezmos a Melquisedec, quisiera que tuviéramos tiempo, de pasar esto por toda la escritura, si ustedes lo llevaran, como a Jeremías 1, 4, Dios dijo, yo te conocí, antes que tú aún estuvieras formado, en el vientre de tu madre, y yo te santifiqué, y te ordené como un profeta, para las naciones, entonces, ¿qué puede usted decir, que usted hizo? ¿qué puedo yo decir, que yo hice? es Dios, que muestra misericordia, Dios nos conoció, desde antes de la fundación del mundo, él no quiere que ninguno se pierda, seguramente que no, pero si él es Dios, él sabía quién sería salvo, y quién no sería salvo, o él no sabía nada, si él no sabía, si él no sabía, quién iba a ser raptado, desde antes que el mundo, hubiera sido formado, entonces él no es Dios, si él es infinito, él tenía, él conoció cada pulga, cada mosca, cada piojo, cada anigua, que estaría en la tierra, desde antes, que la tierra, fuera aún formada, correcto, él sabía, todas las cosas, antes de la fundación del mundo, él nos conoció, la Biblia dice, que él nos conoció, y nos preestinó, establezcamos esto, de una vez por todas, vayamos a Efesios, el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 1 de Efesios, solo por un momento, yo quiero leer aquí por un momento, para que ustedes realmente puedan entender, que no es solamente que, algo que yo estoy tratando de decirles a ustedes, es algo que Dios, está tratando de decirles a ustedes, ven, ahora escuchen esto, muy atentamente, Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el mismo hombre que escribió la epístola, a los hebreos, está escribiendo esta epístola, a los santos, esto no es para los incrédulos, sino para los santos, los santificados, y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, según nos, muy bien, escuchen atentamente ahora, el versículo 4, según nos escogió, en Él, antes, de la fundación, del mundo, ¿quién es nosotros ahí? la iglesia, nos escogió, en Él, Cristo, antes, de la fundación, del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha, delante del enamor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, de su voluntad, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo, Dios sabía, desde el principio, quién sería salvo, y quién no sería salvo, seguramente que sí, Él no quería que ninguno se perdiera, pero Él no envió a Jesús aquí, solamente para ver si ustedes, ustedes actuarían de esta manera, bueno, pobre Jesús, le tengo lástima, tal vez sería mejor ser salvo, y probarlo, no señor, Dios sabía en el principio, quién sería, y quién no sería, así que Él sabía, que algunos serían, por lo tanto, Él envió a Jesús, para hacer un sacrificio, para aquellos, a quienes Él antes conoció, porque aquellos que Él antes conoció, Él llamó, y aquellos que Él llamó, Él justificó, y aquellos que Él justificó, Él ya, tiempo pasado, glorificó, allí lo tienen ustedes, así que no son ustedes, que se guardan a sí mismos, es la gracia de Dios, que los guarda, ustedes mismos no se salvaron, por algo que ustedes hubieran hecho, para merecerse salvos, es la gracia de Dios, que los salvó, la gracia de Dios, los llamó a ustedes, el conocimiento previo de Dios, los conoció, Él sabía, que ustedes estarían, en esta iglesia, en esta noche, desde antes que la fundación del mundo, fuera impuesta, Él es infinito, si Él no es, Él no es Dios, si Él sabía, todas las cosas, Él era Dios, si Él no sabía, todas las cosas, Él no era Dios, si Él es, el Dios Todopoderoso, Él puede hacer, todas las cosas, si Él no puede hacer, todas las cosas, Él no es, el Dios Todopoderoso, allí lo tienen ustedes, así que, ¿cómo pueden ustedes decir, que es algo que ustedes, pueden hacer, no es algo que ustedes, pueden hacer, es el amor de Dios, y la gracia de Dios, para ustedes, que aún estén aquí, nada que ustedes, pudieran hacer, Dios los llamó a ustedes, por su gracia, ustedes escucharon, oyeron, aceptaron, bueno, ustedes dicen, hermano Brana, eso lo hace bastante suelto, seguramente que sí, ustedes son libres, bueno, ese hombre puede hacer, todo lo que él quiere, absolutamente, yo siempre hago, lo que yo quiero hacer, pero si ustedes son cristianos, usted no puede hacer lo malo, hay una mujercita, sentada allá atrás, en esta noche, mi esposa, yo la amo, con todo lo que hay en mí, y si yo supiera, que pudiera salir, con otra mujer, y pasara desapercibido, y fuera ella, y le dijera, me da, yo hice mal, pero ustedes piensan, que yo lo haría, si yo realmente la amo, no lo haría, correcto, ahora, que si yo dijera, oh, no puedo hacerlo, y le diré, por qué, ella me divorciaría, y tengo, oh, yo soy predicador, ven lo que eso me haría, eso me sacaría del púlpito, si ella me divorciara, un hombre divorciado, oh, yo tengo tres hijos, yo no pudiera pensar en eso, pero caray, yo, bueno, si es así, de esa manera, usted todavía es un legalista, no es bajo legalismo, que yo me casé con ella, no es legalismo, como lo que me hace vivir verdadero a ella, es porque yo la amo, yo no estoy obligado a hacerlo, yo lo hago voluntariamente, porque es un asunto de amor, y si usted ama a su esposa, usted hará la misma cosa, y si usted ama a su esposa, de esa manera, con amor filio, como debería usted amar a Cristo, con amor ágape, lo cual es un millón de veces, más fuerte, si usted realmente ama a Dios, si yo supiera en esta noche, que pudiera salir y emborracharme, si yo supiera en esta noche, que yo pudiera salir y ser inmoral, si yo supiera en esta noche, si eso aún estuviera en mi corazón, de hacer así, y fuera y lo hiciera, sabiendo que me perdonaría, yo no lo haría, yo lo estimo mucho a él, yo lo amo, seguro, seguramente que sí, esa es la razón, que yo no vendería mi experiencia, por ninguna denominación, no señor, por ninguna asamblea de Dios, ninguna iglesia de Dios, ninguna de los santos peregrinos, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, yo no tomaría nada, que pudiera ser ofrecido, por esta experiencia, porque nunca vino del hombre, vino de Dios, no señor, yo no vendería mi promesionatura, por ningún rock and roll, de Elvis Presley, ni por su flota de católicos, ni sus, o cadilás, quise decir, ni sus millones de dólares y demás, que él recibe cada mes, no señor, yo lo amo a él, y si yo, mientras yo lo ame a él, de esta manera, yo permaneceré verdadero a él, y si Dios me llamó, y me eligió, él ha puesto algo en mí, y yo lo amo a él, yo recuerdo al señor Isler, todos ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes, él ha venido aquí, el senador, por el estado de Indiana, vino aquí, y tocó su guitarra, cuando mi bebé murió, y mi esposa había muerto, y todos ellos, yacían aquí, en el cementerio, y yo iba subiendo el camino, con mis manos detrás de mí, llorando, él saltó de su camioncito, y vino y me abrazó, y dijo, Billy, yo quiero hacerte una pregunta, dijo, yo te he escuchado predicar, hasta que casi te desmayas, en el púlpito, te he escuchado, en las esquinas de la calle, y en todas partes, clamando por Cristo, dijo, ahora mira, él se llevó a tu papá, él se llevó a tu hermano, te los arrebató a los dos, y ellos murieron en tus brazos, allá murieron ellos, y tu esposa murió, tomando tus manos, y tu bebé murió, y tú clamaste a él, para que te ayudara, y él te volteó su espalda, que piensas acerca de él, yo dije, yo lo amo a él, con todo lo que hay en mí, si él me envía al infierno, yo todavía lo amaré, él es justo, yo no digo eso, por 26 años, lo ha probado, correcto, si usted lo ama a él, no como un deber, que yo no puedo hacer esto, y yo no puedo hacer eso, usted lo ama a él, demasiado para hacerlo, porque él lo ha escogido, usted nunca lo escogió a él, él lo escogió a usted, usted dice, yo busqué al Señor, y busqué al Señor, ningún hombre busca a Dios, es Dios buscando al hombre, usted pudiera estar buscando, un favor de él, pero Dios tiene que cambiar su naturaleza, antes que usted, aún lo busque a él, porque usted es un pecador, usted es un cerdo, correcto, y algunos de ustedes, van a la iglesia, y solamente viven por su membresía, salen aquí, y hacen todo lo del mundo, y luego todavía regresan, y dicen, sí, yo pertenezco a la iglesia, bueno, eso está muy lejos de pertenecer a Dios, seguro que sí, yo no, pero ustedes ven a la gente haciendo eso, ustedes pueden saber, oh, ellos son buenos miembros de iglesia, eso es verdad, ustedes todavía pueden ser miembros de iglesia, y hacer esas cosas, pero ustedes no pueden ser cristianos, y hacerlas, como yo dije en esta mañana, el cuervo, si alguna vez ha habido un hipócrita, es el cuervo, correcto, él y la paloma, se sentaron en la misma arca, se sentaron en la misma percha, y el cuervo, estaba satisfecho, cuando se le soltó, y salió de esa iglesia, para poder salir allá, y posarse en un cadáver, y grasnar, y comer de eso, comer de un caballo, y comer de una vaca, y de lo que fuera, él estaba satisfecho, pero cuando él soltó a la paloma, ella no podía encontrar descanso, para la planta, para la planta de sus pies, ella tenía tanto derecho, de posarse, sobre un animal muerto, como el cuervo lo tenía, pero verán dos naturalezas, correcto, él y la paloma, se sentaron en la misma arca, se sentaron en la misma percha, y el cuervo, estaba satisfecho, cuando se le soltó, y salió de esa iglesia, para poder salir allá, y posarse en un cadáver, y grasnar, y comer de eso, comer de un caballo, y comer de una vaca, y de lo que fuera, él estaba satisfecho, pero cuando él soltó a la paloma, ella no podía encontrar descanso, para la planta de sus pies, ella tenía tanto derecho, de posarse, sobre un animal muerto, como el cuervo lo tenía, pero eran dos naturalezas diferentes, una de ellas era, ella era una paloma para empezar, él era un cuervo para empezar, pero si ustedes se fijan, el cuervo puede posarse aquí, en un cuerpo muerto, y comer todo el mediodía, la paloma se posará, en el campo de trigo, y comerá todo el mediodía, y el cuervo puede volar de allí, y comer comida de paloma, tanto como él quiera, él pudiera comer, tanto trigo, como el cuervo puede, mejor dicho, como la paloma puede, pero él, el cuervo, puede comer la comida de paloma, pero la paloma, no puede comer la comida del cuervo, correcto, así que un hipócrita, puede venir a la iglesia, y regocijarse, y gritar, y alabar al Señor, y continuar de esa manera, y regresar afuera, y disfrutar de las cosas del mundo, pero un cristiano nacido otra vez, no puede hacerlo, porque el amor de Dios, lo constriñe, a tal grado, que él no puede hacerlo, así que si usted es solo, un cristiano, por unirse a la iglesia, y deja de hacer esto, y eso, el mismo deseo está en usted, usted necesita otra sumergida, eso es exactamente lo correcto, y ustedes mujeres, que pueden metirse con esos pantaloncitos cortos, y salir aquí en las calles, y luego ustedes mismas, se llaman creyentes, ustedes son creyentes tal vez, pero ustedes son un pobre ejemplo de uno, si ustedes realmente tuvieran a Cristo en sus corazones, ustedes no tendrían que haber pensado, de tales cosas como esas, a mí no me interesa, lo que el resto de las mujeres hacen, y el resto de las jóvenes hacen, ustedes serán diferentes, porque ustedes aman demasiado a Cristo, yo hablé con una mujer, el otro día, en una casa, y ella levantó sus manos, de esta manera, dijo, reverendo Brana, yo casi estoy desnuda aquí, en mi casa, caminando, yo pensé, vergüenza debería de tener, en su propia casa, a mí no me interesa, en donde usted esté, correcto, vista si ella actúe como una mujer, como debería una dama, vergüenza debería de tener, pero ustedes guardan, y la Biblia dice, si ustedes aman esas cosas, las cosas del mundo, el amor de Cristo, ni siquiera está en ustedes, y si ustedes aman al Señor, simplemente con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ustedes quitarán esas cositas sucias, obscenas de ustedes, correcto, y usted diácono, y todos ustedes aquí, que salen aquí a la calle, y voltean bobeando, y mirando a cada una de esas mujeres, vergüenza debería de tener, y llamándose ustedes mismos hijos de Dios, yo sé que eso está quemando, pero es preferible ser quemado, que después ser quemado para siempre, para allá, así que si, si ustedes hacen esas cosas, ahora, uno no puede hacer nada, si una mujer camina por la calle, media vestida, si ustedes tienen ojos, ustedes seguro la verán, pero ustedes pueden voltear su cabeza, la Biblia dice, cualquiera que mirara a una mujer, para codiciar, ya cometió adulterio, con ella en su corazón, permíteme decirle algo, querida hermana, usted va a tener que responder, a mí no me interesa, usted pudiera ser tan pura, como un lirio, usted tal vez, nunca en realidad, cometió un pecado de ese tipo, un pecado inmoral en su vida, pero si usted se viste de esa manera, usted va a tener que responder en el juicio, por cometer adulterio, con cada hombre que la miró a usted, eso es lo que la Biblia dice, y al caminar por la calle, quien es culpable, el hombre, no señor, usted es, usted misma se presentó de esa manera, la mujer tiene un gran lugar, es un lugar sagrado, distinguido, maravilloso, pero ella misma debe guardarse de esa manera, para mantener su llamamiento, como ella debería, como una madre, como una mujer, y en su feminidad, cuando el carácter femenino, de la mujer es destrozado, el espinazo de cualquier nación es destrozado, y esa es la razón hoy día, nuestra nación está arruinada, debido a la inmoralidad de nuestras mujeres, eso es exactamente lo correcto, seguro, es la corrupción entre nosotros, lo que la está destrozando, lo que usted necesita es encontrarse una vez con este Melquisedec, amén, y permita que él, permita que él la bendiga, y le dé a usted el vino y el pan, vida eterna, entonces usted verá las cosas diferentes, entonces usted, usted será diferente, usted no querrá que los muchachos le den un silbido de coyote, el silbido del lobo, o como usted lo quiera llamar, seguramente que no, usted será diferente, y usted quiere decirme que usted se viste de esa manera, y que sale allá afuera, sin ningún otro propósito, usted dice, bueno, es más fresco, usted nada más, está excusándose, no es más fresco, la ciencia prueba que no es más fresco, es un, es la lojulla que viene sobre usted, oh hermana, usted no se da cuenta, yo no estoy tratando de herirla, pero estoy tratando de prevenirla, una mujer moral, lo más limpio que ella puede ser, una damita fina, sale a la calle, con esas cosas puestas, inconscientemente, sin saber lo que ella está haciendo, porque algún predicador apóstata, tiene miedo, de que el esposo de ella, ya no vaya a pagar sus diezmos en la iglesia, si él alguna vez se hubiera encontrado con Melquisedec, él no pensaría esas cosas, predicaría el evangelio, si eso les quemaría el cuero de sus espaldas, él lo predicaría de todas maneras, eso es exactamente lo correcto, usted lo hace, y lo hace, porque ese es un espíritu de lujuria, que está sobre, y ustedes hombres, que permiten a sus esposas hacer esa clase de cosas, yo tengo un concepto mediocre de ustedes, como hombres, y eso es correcto, correcto, ahora, no hay elogios en eso, porque, quise decir, no hay disculpas, porque eso es la verdad, cualquier hombre que permite a su mujer salir a la calle, y actuar de esa manera, hermano, usted debería de estar usando la ropa de ella, correcto, usted, pues, caray, yo no digo que mi esposa no lo haría, pero yo tendría que ser cambiado, y pervertido de lo que yo soy ahora, si yo viviera con ella, mientras ella lo está haciendo, y eso es exactamente lo correcto, mis hijas tal vez lo hagan, cuando ellas lleguen a ser mujeres, yo no digo que ellas no lo harán, yo no sé, eso depende de la misericordia de Dios, yo espero que no, si ellas lo hacen, ellas pisotearían las oraciones de un padre justo, ellas pisotearían la vida de alguien que trató de vivir bien, si ellas alguna vez lo hacen, correcto, bueno, yo quiero vivir bien, enseñar bien, estar correcto, e instruirlas bien, si ellas hacen eso, se abrirán paso al infierno, pasando por encima de mi predicación, y pasando por encima de mi Cristo, y pasando por encima de mis advertencias, correcto, si ellas alguna vez lo hacen, seguramente que sí, correcto, vergüenza debería de tener, si usted alguna vez encuentra a Cristo cara a cara, y Él la bendice, y pone ese beso de aprobación en su corazón, todos los diablos del infierno, nunca la harán a usted, usarlos otra vez, correcto, usted ha pasado de muerte a vida, y la mira está en las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra, amén, es mejor que deje ese tema, es delicado, muy bien, pero es la verdad, muy bien, mientras avanzamos ahora, solo un poquito más adelante, y luego terminaremos, ciertamente, los que de entre los hijos de Levi, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento, de tomar del pueblo, los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también, hayan salido, de los lomos de Abraham, pero aquel, cuya genealogía, no es contada, de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo, al que tenía las promesas, y si les conciera alguna, el menor es bendecido, por el mayor, y aquí, ciertamente, reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí, uno, de quien se da testimonio, de que vive, y por decirlo así, en Abraham, pagó, el diezmo, también, Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba, en los lomos de su padre, cuando Melquisedec, le salió al encuentro, su actitud, hacia Cristo, hará, una gran impresión, en lo que sus hijos serán, la vida que usted vive, delante de su familia, hará, una impresión, en lo que sus hijos serán, porque la Biblia dice, que visitaría, la iniquidad, de los padres, sobre los hijos, en la tercera y cuarta generación, bien, solo por unos momentos, antes de terminar, si pues, la perfección, ahí está su perfección, otra vez, fuera, por el sacerdocio levítico, porque bajo él, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría, aún, de que se levantase, otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado, según el orden de Aarón, la ley, el legalista, ven, ah, usted tiene que hacer esto, si no hace esto, usted no es un cristiano, si usted no guarda el día sábado, si usted no, si usted no come carne, si usted no hace estas cosas, todas estas ideas legalistas, usted tiene que ir a la iglesia, si usted no va, a usted se le castiga por ello, usted tiene que hacer una novena, esas cosas son tonterías, usted es salvo por la gracia de Dios, por el conocimiento previo de Dios, por la predestinación de él, Dios llamó a Abraham, por predestinación, por conocimiento previo, él llamó, él aborreció a Esaú, y amó a Jacob, antes que nacieran, correcto, es el conocimiento previo, que sabe estas cosas, usted entonces dice, para qué predicar el evangelio, muy bien, yo le diría a usted esto, que Pablo contestó esto, o Jesús lo dijo, quise decir, aquí está Jesús, él dijo, el reino del cielo, es semejante a un hombre, que fue a este, un estanque, un lago, y arrojó la red, él la sacó, de allí sacó tortugas, tortugas acuáticas, serpientes, lagartijas, sapos, arañas, necróforos, sacó, sacó peces, ahora, el hombre solo, estaba pescando con la red, eso es como el evangelio, aquí está en estos momentos, yo estoy predicando el evangelio, yo solo tiro la red, la jalo, yo digo, todos los que quieran, el que quiera venga, aquí vienen algunos al altar, todos están prendidos alrededor del altar, ellos lloran, yo no puedo diferenciar uno del otro, eso no es asunto mío, yo no fui enviado para juzgar, pero hay algunos allí que son sapos, hay algunos que son lagartijas, hay algunos que son serpientes, hay algunos que son tortugas, y hay algunos que son peces, no es asunto mío al juzgar, yo digo, padre, aquí está lo que yo saqué, pero el sapo, era un sapo para empezar, la araña, la araña se siente allí, y mira alrededor por un ratito, y moviendo sus grandes ojos, mira alrededor, y dice, ¿sabes qué? ya soporté esto, todo lo que podía soportar, plop, 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 y se va para afuera, la señora serpiente, levanta su cabeza, y dice, bueno, ¿sabes qué? si van a predicar de esa manera, en contra de usar pantaloncito corto, y cosas, esto lo dice por mí, así que me voy a apartar de ese montón de aleluyas, eso es todo lo que ha de ser, usted era una serpiente para empezar, eso es exactamente lo correcto, sí, y aquí está sentado el señor sapo, con ese gran cigarro en su boca, al igual que un toro tejano discornado, se para allí, y mira alrededor, y dice, bueno, nunca me condenó el fumar, me voy a salir de esta cosa ahorita mismo, bueno sapo, usted era eso para empezar, eso es exactamente lo correcto, eso es exactamente lo correcto, su naturaleza prueba lo que usted es, su vida muestra, refleja lo que usted es, y en el principio, no es difícil para mí el ver eso, no es difícil para usted verlo, si usted fuera con Roy Slaughter, un granjero sentado aquí, y yo viera a los cerdos en un montón de estiércol, comiendo estiércol, yo no pensaría nada malo acerca de eso, él es un cerdo, pero si yo viera a un cordero, sobre ese montón de estiércol, yo me sorprendería, ven, no se preocupe, usted nunca lo verá él allí, sencillamente no puede soportarlo, correcto, y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios, odia las cosas del mundo, correcto, porque si amas al mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios, ni siquiera está en ti, si yo salgo con mujeres todos los días, y vengo y le digo a mi esposa que yo la amo, ella sabría que yo era mentiroso, mis acciones hablarían más alto que mis palabras, seguramente que sí, yo le probaría a ella que no la amaba, porque no era verdadero a ella, si ella me dijera que me ama, y cada vez que yo me fuera, ella saliera con alguien más, eso probaría que ella no me ama, correcto, sus acciones lo prueban, a mí no me interesa cuanto ella tratara de decirme, Bill yo te amo, y no hay nadie en el mundo sino tú, yo sabría que ella era una mentirosa, y cuando usted trata de decir, señor yo te amo, y haciendo las cosas del mundo, Dios sabe que usted es un mentiroso para empezar, así es que, ¿cuál es el propósito de aceptar una experiencia a medias, y algo como eso, cuando los grandes firmamentos del cielo, están llenos de la cosa real? ¿Por qué quiere usted ser un miserable, un fingido a medias, a medio coser, llamado cristiano, cuando usted puede ser un verdadero hijo de Dios, nacido otra vez con las campanas de júbilo del cielo, tintineando en su corazón, regocijándose, y alabando a Dios, y viviendo una vida de victoria, por medio de Jesucristo, no tratando de hacerlo usted mismo, porque usted fallará para empezar, pero tómelo a él a su palabra, y descanse sobre lo que él dijo que era la verdad, y créale a él, y llámele, y él hará que todo obre para bien en usted, eso es, esa es la idea, el Señor los bendiga, yo no quiero regañarlos, pero hermanos, es mejor recibir una regañadita, ustedes son mis hijos, ¿ven? y cualquier papá que ama a sus hijos, de seguro los corregirá, o él no es la clase correcta de papá, ¿es correcto eso? Correcto, y este papá únicamente tiene una ley, y esa es la ley del hogar, y Dios únicamente tiene una ley, y esa es su palabra, y si nosotros creemos su palabra, entonces viviremos por su palabra, es nuestro deber, si es que alguna vez nos hemos encontrado con Dios, no porque usted dice, bueno, yo voy a la iglesia, y yo tengo que hacer esto, usted es un miserable, no haga eso, ¿por qué quiere usted ser un cuervo, impío, miserable, decrépito, cuando usted pudiera ser una paloma? Seguramente que sí, usted solamente tiene que tener su naturaleza cambiada, y usted cambia su naturaleza, y llega a ser un hijo, y una hija de Dios, esté en paz con Dios, Jesús, por lo tanto también Jesús, para que él pudiera santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, Hebreos 13, 12 y 13, Romanos 5, 1, justificados pues, por la fe, no por saludarse de manos, no por bautizarse en agua, no por imposición de manos, no por gritar, no por hablar en lenguas, no por ninguna sensación, pero siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida, y llegamos a ser nuevas criaturas, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, y aceptado a Él como nuestro Salvador personal, y su sangre actúa en esta noche, como un sacrificio por nuestro pecado, para pararse en nuestro lugar, en el Antiguo Testamento, hay solamente un lugar para tener copairismo, eso es bajo la sangre, cada creyente tiene que venir bajo la sangre, cuando la becera roja era matada, ella era hecha una ofrenda por el pecado, ella tenía que ser roja, y el capítulo 19 de Exo, si a alguno de ustedes les gustaría leerlo, y de ella debía de ser tomado sus pezuñas, y todo quemado junto, y entonces eso era hecho una agua de separación, eso era puesto fuera del campamento, y tenía que ser manejada con manos limpias, la sangre de esta becera era sacada delante de la congregación, y rociaba la puerta siete veces, y ahora cada persona contaminada que venía, debía primero reconocer y ver esa sangre, y darse cuenta que solamente había compañerismo debajo de esa sangre, ese es el único lugar que el adorador podía de hecho adorar oficialmente, y era bajo la sangre, entonces la primera cosa que tenía que hacer, antes que él pudiera venir bajo la sangre, tenía que ser rociada sobre él, esta agua de separación, y el inmundo era hecho limpio, y ellos tomaban el agua de separación, y la rociaban sobre el hombre, mientras iba caminando, y lo separaban de sus pecados, y entonces él caminaba bajo estas siete franjas de sangre, y tenía compañerismo con el resto de los creyentes, en la presencia de Dios, solamente hay una manera de hacerlo, no por un apretón de manos, no por unirse a la iglesia, no por bautismo, no por emoción, sino caminar hasta las aguas de separación, poner sus manos por fe sobre la cabeza de Jesús, y decir, yo soy un pecador, y tú moriste en mi lugar, y algo en mí me dice, que tú me perdonarás por mis pecados, y yo te acepto a ti como mi salvador ahora, camine allá bajo la sangre, y tenga compañerismo con los hijos de Dios, eso es, coma el pan, y bebe el vino, y tenga el compañerismo con la iglesia, oh, ¿no es el maravilloso? ¿no es bueno él? ahora, esto pudiera parecer extraño para usted amigo, ¿para qué? ¿para qué me paro yo aquí, y digo estas cosas? las diría yo, para tratar de ser diferente de alguien más, si yo lo hago así, entonces yo necesito arrepentirme, yo lo estoy haciendo, porque Dios lo dijo, porque es la palabra de Dios, y escuchen, viene un tiempo, y ahora es, cuando la gente está yendo del este al oeste, tratando de encontrar la palabra de Dios, y no puede encontrarla, cuando usted entra a una reunión, la primera cosa que usted nota, usted entra allí, y hay un montón de lenguas e interpretaciones, y alguien se levanta, y continúa citando la escritura, y eso es carnal, absolutamente, Dios nos dijo, que no usáramos vanas repeticiones, ¿qué de él? si él la escribió una vez, usted créala, él no tiene que decirlo otra vez, lenguas e interpretaciones, están correctas, pero tiene que hacer un mensaje directo a la iglesia, o a alguien más, no nada más carnal, y cosas como esas, y entonces, usted se adelanta, en todas estas otras cosas, el otro día aquí, dos hombres entraron a, y un hombre, y su esposa, y otro hombre, y su esposa, recién casados, entraron en un lugar, para ir a África, como misioneros, alguien se paró, y dio una profecía, y habló en lenguas, e interpretaciones, que ellos tenían la esposa, del uno del otro, que eso no debería de ser, de esa manera, que ellos se habían casado, con la persona incorrecta, y esas dos personas, se separaron, y se casaron otra vez, un hombre tomó la esposa del otro, y el otro la otra, en una denominación, pentecostal de renombre, y se fueron a África, como misioneros, hermano, cuando usted toma su voto, usted está ligado, a ese voto, hasta que la muerte, lo separe, eso es exactamente, lo correcto, seguramente que si, cuando usted toma, su voto, lo ata uno, todas estas tonterías, y ha llegado a tal grado, que cuando usted va, a las iglesias, o son tan frías, y formales, y secas, es que el termómetro espiritual, se baja, hasta 50 bajo cero, la gente, está sentada, como una verruga, en un pepino curtido, tan agria, e indiferente, y con el seño fruncido, y si usted escucha, a alguien allá atrás, en la esquina, que gruñe, un pequeño, amén, de vez en cuando, como que les duele, todos ellos estiran sus cuellos, como gansos, para mirar alrededor, y ver lo que sucedió, ustedes saben, que eso es la verdad, yo no estoy diciendo, esto como un chiste, este no es lugar, para chistear, eso es la verdad, correcto, yo lo estoy diciendo, porque es el evangelio verdadero, y por el otro lado, usted tiene un montón, de tonterías, como producto, de un montón, de emociones carnales, alborotadas, y la verdadera palabra de Dios, finalmente ha llegado, a un punto, en donde usted casi, nunca escucha, lo del medio, del camino antiguo, el evangelio, la luz, a mi sendero, aleluya, la sangre del cordero, el amor de Dios, que nos separa, de las cosas del mundo, ha hablado en lenguas hermano, usted no lo tiene, gritó cuando el escalofrío, le subió por su espalda, vio usted bolas de fuego, o tonterías, no hay tal cosa, creyó usted, en el señor Jesucristo, y lo aceptó, usted a él, como su salvador personal, y el Espíritu de Dios, da testimonio, con su espíritu, que usted, es hijo, e hija de Dios, y su vida, da testimonio, del fruto, del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, entonces usted es un cristiano, si no da, a mi no me interesa, lo que usted haga, Pablo dijo, aunque yo pudiera dar mi cuerpo, para ser quemado, como un sacrificio, yo conociera, todos los misterios de Dios, yo pudiera mover montañas, con mi fe, yo pudiera hablar, en lenguas de hombres, y ángeles, yo no soy nada, que de eso, primera de Corintios 13, dese cuenta, si eso es correcto, o no, ahora, dese cuenta, si, si Corintios, segunda de Corintios 13, creo yo que es, o no, o es primera, o segunda de Corintios, primera de Corintios, ahí, primera de Corintios 13, es correcto, aunque yo hablara, en lenguas de hombres, y de ángeles, ambas, la clase que puede ser interpretada, y la que no puede ser interpretada, yo no soy nada, así que, ¿cuál es entonces, el propósito, de gastar el tiempo con ellas? Aunque yo entendiera, todos los misterios de Dios, porque va usted, a seminarios, y trata de depender, tanto sobre ello, es mejor que usted, se ponga bien con Dios, primero, seguramente que sí, aunque yo, oh bendito Dios, usted ha llegado, al grado, que ni siquiera puede tener, una congregación, a menos que usted, tenga una campaña de sanidad, o alguna clase de milagro sucediendo, una generación pecadora y adulterina, busca tales cosas, ¿qué obtiene usted con eso? Pablo dijo, que él podía hacer, toda clase de cosas, a mover montañas, y todavía no ser nada, en donde hay lenguas, cesarán, en donde hay conocimiento, se desvanecerá, en donde hay profecías, fallarán, pero cuando eso, lo cual es perfecto, venga, permanecerá eternamente, y amor, es perfección, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que cualquiera, que tenga escalofríos, cualquiera que tiemble, cualquiera que hable en lenguas, cual, todo el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, crean eso hijos, ellos tratan de hacerlo tan complicado, estas cosas, y esas cosas, cuando todo llega, a una sola cosa, su fe personal, en Dios, eso es, eso lo dice, porque por fe, no por sentir, por fe, no por emoción, por fe, no por sensación, pero por fe, vosotros, sois salvos, y eso por, porque usted buscó al Señor, porque usted era una buena persona, porque Dios, por gracia, lo conoció a usted previamente, y lo ordenó a usted, a vida eterna, Jesús dijo, ningún hombre viene a mí, excepto que mi padre lo traiga, y todo el que viene a mí, yo le daré vida eterna, ningún hombre, los arrebatará de mi mano, ellos son míos, ellos son salvos eternamente, yo los tengo, ningún hombre puede arrebatarlos, de la mano de mi padre, y él es el que me los da a mí, ellos son mis dádivas de amor, y a todos los que él conoció, él llamó, él no llama a nadie, a menos que él los haya conocido previamente, y a todos los que él llamó, él justificó, a todos los que él justificó, él glorificó, así es que, ustedes ven, estamos en descanso perfecto, ahora, yo sé que hay muchos legalistas aquí, 99% de ustedes, pero miren, si ustedes solamente aceptaran esto, y entendieran, que no estoy tratando de decirles a ustedes algo, que usted dice, bueno, hermano, yo siempre he pensado, que yo tenía que hacer esto, y tenía que hacer eso, hay tanta, tanta diferencia en ello, hermano, en lo que usted tiene que hacer, y lo que usted quiere hacer, usted es salvo, no porque usted tenía, una cosa que hacer por ello, usted es salvo, porque Dios, lo salvó, antes de la fundación del mundo, escuchen, escuchen esto, la Biblia dice, en Apocalipsis, yo los voy a llevar a ustedes, ahora, desde el principio, hasta el fin, la Biblia dice en Apocalipsis, que cuando la bestia vino, él engañó, a todos, los que estaban en la tierra, la bestia lo hizo, él engañó, a todos, los que estaban sobre la tierra, cuyos nombres, no estaban escritos, en el libro de la vida del Cordero, desde que el aislamiento empezó, suena eso bien, bueno, desde que el predicador predicó ese sermón poderoso, desde que ese hombre fue sanado, desde la fundación del mundo, ¿en dónde fue Jesús inmolado? ¿en el Calvario? No, Señor, Jesús fue inmolado, desde antes de la fundación del mundo, He aquí el Cordero de Dios, que fue inmolado, desde antes de la fundación del mundo, Dios en el principio, cuando él vio el pecado, él vio lo que había sucedido, él habló la palabra, y Jesús fue inmolado, desde antes de la fundación del mundo, y toda persona fue salva, fue salva, de acuerdo a la Biblia, cuando el Cordero fue inmolado, en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ustedes ya estaban incluidos en la salvación, así que, ¿qué van ustedes a hacer al respecto? Es Dios, bendito sea el nombre del Señor, es Dios quien obra, no del que quiere, o del que corre, pero del que Dios tiene misericordia, si Jesús fue inmolado, desde antes de la fundación del mundo, se tomó cuatro mil años, antes que realmente sucediera, pero cuando Dios lo habló allá, cada palabra de Dios, es firme, es inmutable, es indivisible, no puede fallar, y cuando Dios inmoló al Hijo, desde antes de la fundación del mundo, él fue tan inmolado entonces, como cuando él, lo fue en el Calvario, es un producto terminado, cuando Dios lo habla, y recuerden, cuando el Cordero fue inmolado, la salvación de ustedes fue incluida en el sacrificio, porque la Biblia dice, que sus nombres estaban escritos, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, ¿qué de eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es Dios que muestra misericordia, es Dios que lo llamó a usted, es Dios que lo escogió a usted, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Jesús dijo, vosotros nunca, vosotros nunca me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros, yo os conocí, desde antes de la fundación del mundo, allí lo tienen ustedes, así es que ven, eso le quita a usted el temor, oh, me pregunto, si yo pudiera continuar agarrándome, lo lograría, bendito Dios, si yo tan solo continuara agarrándome, no es si yo me agarro o no, es si él me sostiene o no, es lo que, es lo que él hizo, no lo que yo hice, es lo que él hizo, está bajo la ley de redención, esta es una cosita, que quiero decir antes de terminar, que si una yegua, diera a luz a un mulito, y ese mulito, tuviera ambas orejas caídas, fuera visco, y patizambo, o sambo, y su cola derechita parada en el aire, que animal tan horrible, bueno, cualquiera, si ese mulito pudiera pensar, diría, un momento, cuando ellos salgan de la casa, en esta mañana, de seguro, me darán, un coscorrón, ellos nunca me alimentarán, porque mira, que cosa tan horrible soy, yo ni siquiera tengo una oportunidad, bueno, eso es correcto, usted no tiene una oportunidad, bueno, yo nací en este mundo, pero míreme, que cosa tan horrible soy, así es que yo, yo nunca tendré una oportunidad, no alcanzaré el éxito, yo no puedo lograrlo, ven, pero que si su mamá, está verdaderamente instruida en la ley, ella dirá, hijo, eso es correcto, tú estás todo deforme, y ni siquiera estás capacitado, para comer el alimento de la tierra, eso es correcto, tú no estás capacitado, pero hijo, pero de alguna manera, tú eres mi primogénito, y sabes, tú has nacido, bajo una primogenitura, y el sacerdote, nunca te verá, pues por tu nombre, tiene que haber, un cordero inocente, sin mancha, que tiene que morir en tu lugar, para que tú puedas vivir, bueno, ese mulito, pateará en el aire, y tendrá un gran tiempo, no importa lo que él es, porque él nunca será visto, por el juez, el sacerdote, es al cordero, a lo que el sacerdote mira, no al mulo, al cordero, y es a Cristo, a quien Dios ve, no a usted, es a Cristo, así es que, si no hay falta en él, ¿cómo puede haber falta? ¿cómo puede encontrar falta, cuando usted está muerto, y su vida, está escondida, en Cristo, a través de Dios, hallada por el Espíritu Santo? aquellos que son nacidos de Dios, no cometen pecado, porque él no puede pecar, ¿cómo puede pecar él, cuando un sacrificio perfecto, está puesto en su lugar? Dios nunca me mira a mí, él mira a Cristo, porque nosotros estamos en Cristo, ahora bien, si yo amo a Cristo, viviré con él, él nunca me hubiera traído, a menos que él me hubiera conocido, si Dios me salvó hoy, sabiendo que me iba a perder, seis semanas después, él está defraudando su propio propósito, correcto, entonces él ni siquiera conoce el futuro, si él me salvó sabiendo, ¿para qué quiere él salvarme, sabiendo que él me va a perder? Dios no hace cosas, y luego se retracta, y no puede cumplir su promesa, cuando él lo salvó a usted, es por tiempo y eternidad, ahora, usted puede emocionarse, y decir, oh sí, bendito sea Dios, aleluya, yo hablé en lengua, yo grité, yo lo tengo, aleluya, eso no quiere decir que usted lo tiene, pero hermano, cuando algo desciende aquí, y usted está anclado con Cristo, entonces los frutos del Espíritu, lo siguen a usted, y damos testimonio, nuestro Espíritu con el Espíritu de él, que somos hijos e hijas de Dios, por favor, tengan eso amigos, los detendría aquí toda la noche, hablando acerca de eso, a mí me encanta eso, yo los amo a ustedes, regresaré a este pequeño tabernáculo, vez tras vez, si Dios me da vida, yo quiero verlos arraigados, y cimentados en esa fe santa, yo no quiero verlos movidos de aquí para allá, con todo bien, te cito, de doctrina que pase, y que tiemblen, y se alboroten, y que tengan una poquita de sangre en sus manos, o una escarchita en sus rostros, o alguna otra, otra cosa, y viendo alguna clase de luces delante de ellos, y alguna clase de cosa egoísta, como la Biblia dice, envanecidos en su corazón, y no habiendo visto nada, y eso es correcto, yo quiero que ustedes sean sólidos en la palabra, si es así del Señor, quédense con ello, vívanlo, ese es el orintumín de este día, y Dios quiere que ustedes vivan por eso, si no está en la palabra, entonces olvídenlo, y vivan para Dios, vivan para Cristo, y si su corazón empieza a desviarse, usted sabe que hay algo que ha sucedido, regrese al altar, y diga, Cristo renueva a mí, el gozo de mi salvación, dame ese amor que yo tuve antes, se está escapando Señor, hay algo que yo he hecho, hazme otra vez santo, póngase de pie, oh Señor, nada pudiera ser yo, yo no puedo renunciar a esto, y renunciar a eso, yo estoy mirándote a ti, para que tú lo quites de mí, Señor, y yo te amo, y retírese de ese altar, como una persona nueva en Cristo Jesús, entonces, usted no tendrá que depender en su iglesia, depender en su sacerdote, depender en su pastor, usted está dependiendo, en la sangre derramada del Señor Jesús, por gracias sois salvos, oremos, Señor, que enseñanzas tan sólidas, es tiempo que esta higrecita pudiera comer carne, y ya no más, la leche de la palabra, hemos estado demasiado en la leche ahora, dándole al bebé su botella, pero tenemos que comer comidas fuertes, porque el día se está aproximando, grandes tiempos peligrosos están a la mano, y más dificultades están puestas en el camino, y sabemos que nunca habrá tiempos mejores, sabemos que estamos en el fin, los tiempos continuarán poniéndose peores y peores, hasta que Jesús venga, de acuerdo a las escrituras, nosotros no podemos prometerles a ellos nada, en esta vida, pero en la vida por venir, podemos prometerles vida eterna, por medio de tu palabra, si ellos creyeran en el Hijo de Dios, y lo aceptaran a Él, como el sacrificio de ellos, como el que se paró en el lugar de ellos, como el que quitó los pecados de ellos, concédelo ahora, permite que incrédulos lleguen a ser creyentes, permite que los que aquí profesan iglesia, en esta noche, quienes han profesado religión, y solamente viviendo dentro de la iglesia, permite que ellos reciban una experiencia con Dios, que tal amor entre en los corazones de ellos, que ellos lamenten por sus pecados, mueran a ellos mismos, y nazcan otra vez del Espíritu Santo, y sean mansos, y bondadosos, y cariñosos, y llenos de gozo, y bendiciones, viviendo una vida tal, que sean tan llenos de sal, que hagan a la gente que está alrededor de ellos, sedientos, para ser como ellos, concédelo Señor, porque te lo pedimos en su nombre, y con nuestros rostros inclinados, me pregunto en esta noche, si hubiera uno aquí que diga, hermano Brana, si yo hubiera sido pesado en la balanza de Dios, en aquel tiempo, yo nunca, 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 hubiera sido capaz, de haber alcanzado, ese requisito, del que usted está hablando en esta noche, yo quiero que me recuerde, en oración, que yo cambie mis maneras de ser, y que Dios se entre y saque, estas tonterías de mí, y me haga un verdadero cristiano, levantaría usted su mano, para orar por usted, mientras lo haría, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, allá atrás, Dios le bendiga, Dios le bendiga Señor, Dios le bendiga hermano anciano, Dios le bendiga hermana, Santo, 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 Señor Dios, de los ejércitos, los cielos, y la tierra, están llenos de ti, están llenos de ti, cielos y tierra, te están alabando a ti, oh Señor, Señor, Altísimo, Santo, Santo, mientras ustedes están pensando ahora, orando, mientras ustedes se sienten convencidos, que han estado errados, y ustedes quieren estar bien, levantarían sus manos, y dirían, Dios, hazme lo que debiera de ser, Dios la bendiga, mujercita, Dios, hazme lo que debiera de ser, Dios le bendiga hermano, hermana, usted, usted, usted aquí, el día está muriéndose, yo sé que es duro amigos, pero es mejor conocer la verdad ahora, ahora quietamente, oren, santo, 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 Señor Dios, sólo Él es santo, llenos de ti, cielos y tierra, te están alabando a ti, oh Señor, Altísimo, Padre celestial, Mientras el sol se pone en la tarde, los petirrojos se reúnen en los árboles con sus queridos, todos los pájaros van a sus nidos, las palomas vuelan, y se paran en los alambres alto, para que las serpientes no las molesten durante la noche, ellas se paran ahí y se arrullan una a la otra, hasta que se duermen, la puesta del sol finalmente termina, algún día vamos a llegar a esa hora, el atardecer va a suceder, yo no sé cuándo Señor, pero hay gente aquí en esta noche, quien está convencida, que ellos han estado errados, y ellos quieren llegar a ese momento, como Lincoln llegó a Él, mientras estaba muriéndose, y dijo, volteé mi rostro hacia la puesta del sol, y Él empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, como Moody de antaño dijo, ¿es esto la muerte? Este es el día de mi coronación, Oh Eterno, recibelos en estos momentos, por fe, mientras están sentados en sus asientos, tú tocaste sus corazones en sus asientos, ese es el altar de ellos, este es el momento para que tú los recibas ahora mismo, tú dijiste, el que a mí viene, no le echo fuera, y algún día, cuando el sol se esté poniendo, la esposa o el esposo, esté parado al lado de la cama, y el doctor se retire, Oh Santa, Santa, esa dulce quietud hermosa, antes de la puesta del sol, cuando podamos levantarnos y decir, atardecer y estrella del atardecer, y un llamado claro para mí, y permite que no haya lamento en el embarcadero, cuando yo salga a la mar, Oh Dios, concédelo a ellos en esta hora, mientras esperan, esperando que la bendición de Dios venga sobre ellos, quita toda la ira, todo el mundo de ellos, y crea en ellos un corazón nuevo, tú dijiste, yo quitaré el corazón viejo, y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu, en ese corazón, y ellos caminarán en mis estatutos, y guardarán mis mandamientos, porque es una ordenanza de amor, y no de deber, es de amor, y el amor nos constriñe a hacerlo, es un deber de amor, para constreñirnos, es nuestro deber el seguir al amor, y yo te pido Dios, que se lo des a todo corazón, que levantó sus manos en esta noche, y esos que no levantaron sus manos, permite que ellos ahora por gracia, levanten sus manos para aceptarte a ti, y sean llenos con el espíritu, en esta manera humilde, mansa, dulce, y quieta, sean llenos de gracia, salgan de aquí como una persona cambiada, como los pájaros cantarán diferente, y como todos serán diferentes, después de esta hora, oh Señor, altísimo, santo, 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 señor Dios, de la tierra, los cielos, y la tierra, están llenos de ti, cielos y tierra, que están alabando a ti, oh Señor, altísimo, santo, ahora, ustedes con sus rotos inclinados, ustedes quienes levantaron sus manos, para ser recordados en oración, sienten como que Dios les ha hablado ahora a ustedes, de una manera tal, que no es por emoción, sino por algo muy adentro de ustedes, sienten ustedes, como que Dios les ha dado vida eterna, sienten ustedes, como que van a salir de la iglesia, en esta noche, como unas personas diferentes, levantarían ustedes sus manos, otra vez, en esta noche, Dios le bendiga hijo, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga, correcto, yo miré en esta noche, de esta iglesia, como una nueva persona, un bebé recién nacido, en el reino de Dios, que sucedió, yo sé que es una ordenanza, el venir al altar, ese es un altar metodista, una ordenanza metodista, quise decir, fue establecida en la iglesia metodista, en los días de Juan Wesley, nunca aconteció en los días de la Biblia, todos los que creyeron, fueron añadidos a la iglesia, usted puede creer, en donde quiera que usted esté, afuera en el campo, en una calle, en donde quiera, en donde quiera, no importa, mientras que usted acepte a Cristo, como su salvador personal, es un acto del Espíritu Santo, que entra en su corazón, cuando ustedes creen en Él, lo aceptan a Él, ustedes han pasado de muerte a vida, y ustedes llegan a ser nuevas criaturas, en Cristo Jesús, no pases de mí, oh bondadoso Salvador, bien, pónganse de pie, mi humilde, clamor, mientras a otros, tú estás llamando, no pases de mí, ahora bien, quiero que el jovencito y la jovencita, lo cual percibo, que es su esposa, que levantaron sus manos, quiero que usted levante su mano, otra vez, allá atrás, hijo, que tiene puesto un saco rojo, y la jovencita, que ellos aceptaron a Cristo, como su salvador personal, el jovencito sentado aquí, en una silla de ruedas, aceptó a Cristo, como su salvador, sintió que Dios lo había salvado, y otros allá atrás, que levantaron sus manos, levántenlas otra vez, para que los hermanos puedan ver, y tengan compañerismo con ustedes, saludenlos de mano, alguien alrededor, parado cerca de ellos, y diga, Dios le bendiga, bienvenido al reino de Dios, mi hermano, mi hermana, compañerismo, eso es lo que queremos, Dios le bendiga, salúdense de manos, con este jovencito aquí, en la silla, el Señor sea con el correcto, los hacemos bienvenidos, en el compañerismo del Espíritu Santo, si usted nunca ha sido bautizado todavía, y desearía ser bautizado, venga, y dígale al pastor, respecto a ello, la pila aquí, aún tiene agua, en esta noche, si usted quiere ser bautizado, todo está listo, tiene bautismos hermano, que dice usted, pero la pila está llena, si alguien quisiera ser bautizado, la Biblia dice, arrepentíos cada uno de vosotros, y bautíces en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, y para cuantos, el Señor nuestro Dios llamare, lo ama y levanta sus manos, oh, ¿no es el maravilloso? ¿Disfrutaron este libro de hebreos? ¿Les gustó? Oh, maravilloso, miren, es corrección, oh, es riguroso, y es directo, pero nos gusta eso, de esa manera lo queremos, no lo queremos de ninguna otra manera, ahora, ¿creen ustedes que Pablo recibió autoridad, para predicarlo de esa manera? Pablo dijo, si un ángel viene y predica cualquier otro evangelio, sea anatema, ¿es correcto eso? Así es que lo amamos a él con todo nuestro corazón, muy bien, le voy a decir al pastor que venga aquí por un momento, nuestro más precioso hermano, hermano Neville, y él les dará un anuncio, y ahora, si es la voluntad del Señor, nos veremos el miércoles de la noche, y haremos arreglos respecto a la ida, con el hermano, Graham Snellin, para una noche congregacional, y entonces respecto a la predicación aquí, continuaremos con el capítulo 7 y 8, este próximo miércoles en la noche, hermano Neville.